Las calles de Managua lucen con poco tránsito y actividad comercial por la decisión de muchos ciudadanos de quedarse en sus casas para prevenir el contagio del coronavirus. En un comunicado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua exhorta a la población nicaragüense a mantenerse en sus hogares durante las celebraciones litúrgicas de Semana Santa, esto con el fin de prevenir el contagio del peligroso coronavirus. El economista Néstor Avendaño afirma que Nicaragua tiene dos crisis y que las pequeñas empresas podrían ser las más golpeadas ante el coronavirus. Considera que si el presidente de la República decreta cuarentena, puede recurrir ante organismos de asistencia humanitaria, aunque reconoció que el Ejecutivo carece de un plan. Al menos cuatro de las grandes iglesias evangélicas que existen en Managua han suspendido sus cultos presenciales y ahora los transmiten a través de sus redes sociales. Esto como medidas preventivas para evitar contagio de coronavirus. Hola, ¿qué tal sean todos y todas? Bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Ya estamos a 25 de marzo del año 2020. Con mucho cariño le estamos saludando a ustedes, todo el equipo que hacemos posible esta edición. De igual forma, Willy Narváez, Michelle Polanco, Alvarado, Jocelyn Medrano y Odili Vargas. Sobre todo pidiéndole siempre la misericordia a nuestro señor Jesús. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, Odili. Buenos días, Odili. A las personas que nos sintonizan, Willy Narváez da inicio con nuestras informaciones. Electricista resulta con fracturas al caer dentro de un sumidero de ocho metros de profundidad. Esto ocurrió en una vivienda del barrio San Judas. Vamos al reporte que nos ha preparado Ronald Rodríguez Solís. A un sumidero de más de ocho metros de profundidad cayó anoche el ciudadano Roberto Valles, de 36 años, cuando inspeccionaba una casa en construcción donde haría conexiones eléctricas en el barrio San Judas. El electricista se dirigió a los alrededores del inmueble sin percatarse que el profundo hoyo estaba tapado con dos láminas de zinc. Seguir hasta que veníamos a ver un trabajo, pero el muchacho imprudentemente puso el pie sobre la lámina de zinc, hermano. Cuando miramos hasta abajo, la verdad que el sumidero, hermano, tiene ocho varas de profundidad. Pero fue imprudencia, no puso el pie sobre lo que es la tabla, hermano, sino que lo puso sobre la lámina de zinc. El peso de él es de 230 libras. Vos sabés, el peso de una lámina de zinc, hermano, inmediatamente pasó. Pero inmediatamente llamamos, hermano, lo que es la unidad de bomberos, ¿verdad?, para que vendieran primero auxilios sobre la persona. En nombre de él, Roberto Valles. Por más de 20 minutos, un equipo de rescate de Cruz Roja Nicaragüense trabajó con las herramientas necesarias para extraer al ciudadano, que aparentemente presentaba fracturas, dado que se quejaba del terrible dolor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Se pega en la seta! ¡Ayúdense! ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado! Una condición delicada, como pueden observar. El paciente se trajo de una construcción ahí que se está haciendo. Es un politrauma, posiblemente trauma en el hombro y cadera. Este es el tralado Fernando Valles Paya. El hecho tuvo lugar del pali de San Judas, dos cuadras al sur, 100 metros abajo. Con lesiones de consideración en su cuerpo, resultó la joven Guayquiria Rodríguez, tras ser impactada por una camioneta en las cercanías de la cuesta El Plomo, en Managua. Según testigos, la fémina cruzó en completo estado de ebriedad, sin observar a los lados. Y aunque el conductor hizo hasta lo imposible por esquivarla, la golpeó con el retrovisor. Estaba caminando en medio de la carretera y se le metió la camioneta. Él la quiso esquivar, pero no pudo. Fue imprudencia de la muchacha. Parece que anda tomada. Parece que anda tomada y se deslizó para abajo. Y ahí fue donde la golpeó con el estar, el retrovisor izquierdo de la camioneta. La joven fue atendida por miembros de Grus Roja Nicaragüense y trasladada en condición estable al hospital de referencia Antonio Lenín Fonseca. El panadero José Roberto Morales, de 44 años, sufrió una posible fractura en una de sus piernas anoche, luego que la motocicleta en la que viajaba como pasajero fuera impactada por un taxi, conducido por Armando López, de 47 años, en las cercanías del Sumen. Ambos conductores se culparon entre sí de irrespetar la señal de tránsito. Sí, hombre, venía bajando yo aquí de San Juan, llegué al vado, ¿verdad?, donde se unen las dos vías. El semáforo se puso en verde cuando yo iba llegando y yo avancé despacio. Cuando sentí que el motorizado no se detuvo con la preventiva, ¿verdad?, con la amarilla, y pasó rozándose con el bumper del vehículo. Porque si hubiera sido que yo me lo tiro el semáforo, el golpe hubiera sido en el costado. Yo venía en los semáforos del Sumen, el semáforo me tira verde desde que vengo allá yo. Entonces yo vengo en preferencia, y el taxista se tira la roja prácticamente, venía desmangado, se tira la roja y los pega a nosotros. Venía tan desmangado que los vuela a este lado y él allá fue frenado, venía rápido. ¿Y la leña que dice que la luz verde la tenía? No, nosotros la teníamos, que me lo diga el micrón, nosotros la teníamos. Él me está tirando luz verde desde que vengo allá yo de los semáforos del Sumen. El hombre lesionado fue trasladado a un centro asistencial, mientras la policía de tránsito se encargaría de realizar las investigaciones del caso. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Autoridades de salud mantienen reportes de dos casos confirmados de COVID-19 en Nicaragua. En el último informe de la tarde de ayer, revelan que se le está dando seguimiento a siete casos sospechosos que aún no presentan síntomas. María Esther Ordóñez nos informa. En Nicaragua se han realizado pruebas del COVID-19 a personas que así lo ameritaban y su resultado ha sido negativo, según informan las autoridades de gobierno a través de un comunicado, donde agregan que se mantienen los mismos dos casos positivos y cuyos pacientes están en condición de salud estables. Durante la mañana de este martes, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a continuar poniendo en práctica las medidas de protección para combatir esta enfermedad que ha causado miles de muertes en el mundo. Hasta ahorita todas las autoridades y trabajadores de salud continúan haciendo su trabajo de prevención en todo el país. No hay que dejarse llevar por la desinformación que circulan en las redes. En este momento solo contamos con dos casos confirmados. Para proteger a los miembros de la familia al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del codo, lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón. Recordamos que uno de los elementos claves es lavarse las manos con agua y jabón. En el informe oficial se indica que hay siete personas en seguimiento y de momento todas asintomáticas. Se lee en el documento que son personas que o tuvieron contacto con el caso número dos o viajaron e ingresaron a Nicaragua desde países con brotes fuertes. María Ester Ordóñez, Acción 10. Coalición Nacional dirige carta al presidente de la Organización Mundial de la Salud donde expresan su preocupación por la forma en que hasta hoy el gobierno de Nicaragua ha manejado la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Michelle Polanco nos amplía. En la carta, las organizaciones expresan su preocupación por la forma en que el gobierno de Ortega está manejando la enfermedad causada por el coronavirus. El objetivo de la carta enviada por la Coalición Nacional a la Organización Mundial de la Salud es visibilizar que el gobierno de Nicaragua y los instrumentos de salud pública en Nicaragua no se están apegando al cumplimiento de las recomendaciones hechas por la misma Organización Mundial de la Salud y que por el contrario están adoptando una serie de prácticas que además de ser contradictorias a las recomendaciones están activamente provocando un contagio masivo y convierten a Nicaragua en un foco de riesgo para la región. Las agrupaciones opositoras insisten en que el presidente Ortega aún no suspende en clases en ninguno de los niveles a pesar de la presión de la ciudadanía y ha amenazado a quienes no asisten expresan en la misiva y solicitan a la organización le haga un llamado a actuar con responsabilidad al gobierno de Ortega y asumir las orientaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10 Las calles de Managua lucen poco transitadas ciudadanos toman la decisión de resguardarse en casa a pesar de no haber decretado ningún tipo de medida de aislamiento social según especialistas en psicología las personas toman estas medidas de precaución ante el temor de contraer el virus veamos el siguiente reporte Las calles de la capital lucen parcialmente vacías incluso la presencia policial ha disminuido considerablemente en los puntos de Metrocentro, la Catedral y la Plaza de las Victorias según el especialista Ludendor Sousset la ausencia de la ciudadanía en las calles se debe al temor que tiene de contagiarse del coronavirus temor que incrementó probablemente con la confirmación de un segundo caso positivo en el país Bueno, recuerde que las redes sociales ahorita están publicando las actualizaciones sobre el COVID-19 a nivel mundial entonces hay temor de la población quieren protegerse ellos quieren proteger su vida y proteger la vida de sus familiares que es lo más importante sobre todo donde hay un abuelito donde hay una abuelita una madre que ya está por los 70 años entonces esa sensación de querer proteger a los padres y a la familia misma pues no deja de hacer un poquito de estrés en ellos Sin embargo, la estancia en el hogar podría generar entre las familias otro tipo de estrés explica el especialista El estrés lo provoca ya solo las noticias que estamos oyendo entonces sobre agregar estrés estar encerrado por un buen tiempo en una casa hay incertidumbre no se sabe cuánto va a durar este encierro pero para mí hay que hacer algunos mecanismos de defensa el ser humano ha sabido vivir en las tragedias y ha sobrevivido y ha salido adelante de las tragedias Por ello recomienda crear actividades de ocio en familia para aliviar esta sensación Primeramente usted puede organizar el hogar si está la mamá y el papá y los hijos y hay hijos mayores hay que definir roles ahí el que va a limpiar el que va a hacer la tarea doméstica el que va a cocinar el que va a preparar los alimentos el padre que puede ayudar en las actividades los grandecitos deportes si tienen una casa grande con patio grande pueden hacer deporte patear la pelota también los juegos de mesa por ejemplo dominó el monopolio el monopolio el monopolio todo eso que acostumbrábamos antes también incluso aunque parezca risible la chalupa que todo el mundo se alegraba a ir a jugar chalupa juegos de de ese tipo pues contribuyen a socializar entre la familia y a bajar el estrés El distanciamiento social y evitar sitios de aglomeración de personas son medidas que en otros países ayudaron a ralentizar la curva de contagios con lo cual se logró aliviar los sistemas de salud en donde el número de contagios iba en aumento Michelle Polanco Alvarado Acción 10 La alerta mundial generada por el coronavirus ha llevado a las personas a tomar acciones individuales como evitar asistir a centros comerciales de Managua que desde el pasado fin de semana lucen algo desolados Pedro Hidalgo nos amplía La alarma generada en la población nicaragüense a causa de los primeros casos de COVID-19 en el país han sido notorias en los distintos puntos de comercio más populares de la capital Uno de estos puntos es Plaza Inter en donde se puede apreciar la clara falta de clientes en el interior y alrededores de las tiendas que ofertan sus productos Otro punto es el centro comercial Managua en donde se aprecia vacío el interior de sus instalaciones Además de esto lugares como las oficinas de Diz Norte y Diz Sur ubicadas a las cercanías de Plaza Las Madres han tomado medidas de prevención de cara a la pandemia mundial en fotografías posteadas en las distintas redes sociales se aprecia cómo se impide la aglomeración de personas en el interior del establecimiento teniendo que hacer largas filas bajo el caliente sol del mediodía a las afueras de las instalaciones Hasta el momento el gobierno de la república mantiene la cifra de casos positivos en dos además de seis casos sospechosos de contagio por el virus Sin embargo hasta el momento no se han tomado medidas de cuarentena obligatoria en territorio nacional Para Acción 10 Pedro Hidalgo Conferencia Episcopal se une a las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19 suspendiendo todas las celebraciones litúrricas incluyendo las dominicales así como otras medidas de la que nos informa Medardo Mendoza La parroquia San Pablo Apóstol permanece con sus puertas cerradas como este templo muchos otros se encuentran en la misma condición esto como medida preventiva contra el COVID-19 razón por la cual líderes católicos instan a la feligresía a seguir las eucaristías por los medios católicos o por redes sociales Se le está ahí diciendo a los fieles que lo sigan por los medios no estamos invitando a que vengan a los templos los templos van a estar abiertos va a haber oración pero a los fieles se le está indicando que para prever contaminar o ser contaminado para prever de una manera preventiva pues no asistan a los fieles eso es lo que se ha estado indicando ya lo que son esas otras actividades como procesiones u otras actividades ya de mucha asistencia a los fieles es lo que se pues se está subiendo que no se haga Para evitar el contagio del coronavirus la conferencia episcopal de Nicaragua emitió un comunicado donde recomiendan realizar los oficios litúrgicos de la semana santa sin presencia de fieles católicos en los templos lo que se ha sorprendido son encuentros masivos como via cruz o alguna otra reunión que sea masiva y entonces las celebraciones de la eucaristía sobre todo en semana santa el trigo sacro lo que es el jueves santo viernes santo y sábado sábado santo domingo de resurrección pues se van a realizar normalmente los pastores de la iglesia católica consideran que la población ha acatado completamente estas medidas preventivas ya los fieles ya han estado en la mínima expresión de fieles asistiendo y pues eso quiere decir que la gente se está cuidando lo cual pues nos alegra mucho para prevenir cualquier epidemia pues que la epidemia no se vuelva algo trágico pues aquí en Nicaragua en el comunicado de la conferencia episcopal de Nicaragua también se insta a la población nicaragüense a tomar conciencia de la situación que vive el mundo actualmente y que durante la semana santa no sean utilizados como espacios de recreación las playas y lugares públicos les informó Medardo Mendoza al menos cuatro de las grandes iglesias evangélicas que existen en Managua han suspendido sus cultos presenciales ante la recomendación de mantener el aislamiento social como medida preventiva para evitar el contagio de coronavirus veamos el siguiente reporte las iglesias son un potencial foco de contagio de coronavirus en el mundo en febrero pasado una mujer asistió a varias ceremonias religiosas en Corea del Sur y se sospecha que contagió a más de mil personas en un rezo masivo de Malasia 190 personas contrajeron el COVID-19 recientemente pastores en Nicaragua ya están implementando medidas de prevención al menos cuatro grandes iglesias evangélicas han decidido suspender los cultos presenciales y ahora lo hacen a través de las redes sociales la iglesia tabernáculo de la fe mediante un comunicado expresó que a medida que avanza el COVID-19 en el país han suspendido los servicios congregacionales hasta nuevo aviso a partir del pasado fin de semana la prédica y alabanzas fueron virtuales la iglesia Ríos de Aguaviva del pastor Omar Duarte también implementó esta medida Visión Ahora es otra de las iglesias que recurrió a las redes sociales para llevar la palabra de Dios a sus miembros y la iglesia Osana también implementa sus servicios online nos comunicamos con tres líderes de las cuatro iglesias antes mencionadas y por diferentes razones no accedieron a la entrevista la tarde de este martes las asambleas de Dios mediante un comunicado informaron que a partir de este miércoles 25 de marzo las oficinas centrales atenderán solamente a representantes regionales para la realización de gestiones administrativas que no pueden ser postergadas esto para preservar el bienestar de los pastores y colaboradores ante la amenaza del contagio del COVID-19 y siguiendo las recomendaciones de la OMS y la OPS el pastor y misionero Nelson Bojorge está claro que no todas las iglesias en el país han suspendido sus cultos presenciales ¿Quién va a decir que nosotros un país como Centroamérica cae en nuestro pequeño y golpeada Nicaragua? No vamos a hacerle excepción ¿Qué es lo que nos queda? Tomar medidas de seguridad Tú me podrás decir ¿Y dónde está tu fe? Mi fe está basada en las recomendaciones porque la Biblia me dice el prudente ve el mal y se aparta Las autoridades en nuestro país han manifestado que no habría ningún tipo de cuarentena No obstante la población misma y entidades religiosas conscientes del peligro de la aglomeración de personas han tomado sus medidas Y mi Biblia dice la plaga no tocará nuestra morada Nicaragua estamos en el mejor momento celebra antes de verlo celebra antes de verlo Nicaragua toma las medidas de seguridad porque de lo contrario no lo vas a poder celebrar te bendigo amada Nicaragua Finalizó el líder evangélico Willy Narváez Acción 10 Especialista en derechos de los consumidores propone moratoria de dos meses en pago de servicios públicos y préstamos para aliviar según expresó la crisis económica que la pandemia de coronavirus generará en el país con o sin cuarentena Veamos el informe La propuesta de ley es una moratoria de al menos dos meses para los usuarios y consumidores de servicios y productos adquiridos al crédito El objetivo dice Juan Carlos López de Defensoría al Consumidor es aliviar la crisis económica que se generará como consecuencia de la pandemia del coronavirus Las economías mundiales van a afectar van a dar un coletazo a la economía local entonces la gente no creo que tenga las posibilidades cotidianas de poder pagar energía agua potable las deudas con los bancos que no han no han mermado su comportamiento inclusive la crisis 2018 hasta el día de hoy el tema de los pagos de impuestos y por otro lado el tema de las mudas de tránsito etc. Lo que nosotros estamos analizando y proponiendo hasta el día de hoy es inclusive parecido un poco con el tema de las conimipimes que lo había emulado la propuesta de El Salvador que es dar un alivio económico dar al menos una prórroga permitir que al menos las facturas de energía eléctrica las acumuladas al menos de 60 días de 60 a 90 días te pueda permitir luego hacer un arreglo de pago que no haya suspensión para la gente con la factura de energía eléctrica porque te imaginas una situación ¿Esta circunstancia independientemente de que el gobierno decrete cuarentena o no se va a requerir de hacer este tipo de ajustes o de este tipo de propuestas y de prórroga a las deudas? Es que es necesario de hecho aconteciendo un poco lo que vive justamente en Nicaragua como casos particulares estamos en un coletazo difícil de una crisis política que golpea lo económico venimos mal realmente y eso lo habíamos hablado con anterioridad y le sumas una condición mundial que afecta inclusive el mismo centroamericano a economías de escala economías pequeñas las microeconomías López hace extensivo la propuesta a las casas comerciales y financieras aclara que no se trata de evadir los compromisos adquiridos sino proporcionar un alivio a los nicaragüenses si la propuesta encaminada a todos estos rubros sobre todo más encaminado al sector bancario más que todo y en microfinanzas de ahí están en la microfinanza que la categoriza también el marco legal te va a permitir también ver el caso de las casas comerciales valga decirlo que a veces te permiten establecer prórrogas ya se habían hecho para el año 2018 entonces lo que no se tiene que confundir es aquí no estamos pidiendo que el gobierno otorgue bonos ni que el gobierno subsidie lo único que se solicita lo único que se propone es que mientras estas circunstancias no se logra normalizar al menos a nivel local o centroamericano te pueda permitir a la población luego hacer arreglos de pagos López agregó que la propuesta de ley se presentará ante la asamblea nacional para su discusión y abrir el debate con los otros sectores de la sociedad Michelle Polanco Alvarado Acción 10 Continuamos con más informaciones y el economista Néstor Avendaño afirma que Nicaragua tiene dos crisis y que las pequeñas empresas podrían ser las más golpeadas ante el coronavirus considera además que si el presidente decreta cuarentena podría recurrir ante organismos de asistencia humanitaria Julián Arváez nos informa Esta es la realidad de Nicaragua la segunda nación más pobre de América Latina Esta crisis sanitaria hace que Nicaragua hoy tenga dos crisis extra económicas con impactos severos en la economía nacional Si antes decíamos que la economía de Nicaragua iba a caer sin el virus hoy con el virus va a caer más Según Néstor Avendaño director ejecutivo de la firma de consultores para el desarrollo empresarial Copades estos serán los principales afectados con esta segunda crisis La pequeña y microempresa vuelven a resurgir como principales actividades económicas deterioradas por el virus el comercio los hoteles los restaurantes los servicios personales Este cierre va a provocar más desempleo Pese a este nuevo escenario adverso para la economía nicaragüense Avendaño quien tiene gran trayectoria y experiencia con el aparato económico del país considera que hay una medida en manos del ejecutivo Y al presidente Ortega con quien yo labore en los años 80 yo trabajé 26 años en 5 gobiernos de nuestro país he de recordarle algo si en la década de los 80 el presupuesto de la nación estuvo al servicio de la defensa de los nicaragüenses hoy en esta década segunda década del nuevo siglo ¿por qué no se pone el presupuesto nacional al servicio del sector salud y combatir a este virus que es tan mortal como la guerra? Los nicaragüenses que viven del día a día para llevar el sustento para su hogar serían los principales afectados si decretan en el país una cuarentena Se puede recurrir a la FAO UNICEF para atender a los niños Hay que presentar planes a agencias internacionales especialmente de organismos como las Naciones Unidas para enfrentar una situación delicada como esta No obstante existen sanciones estadounidenses para que Nicaragua no tenga acceso a nuevos recursos Las ventanillas de donaciones están abiertas para casos de asistencia humanitaria El gobierno de Nicaragua ante la llegada del coronavirus recurrió recientemente ante el Fondo Monetario Internacional y solicitó un apoyo de 470 millones de dólares para esta emergencia No tengo conocimiento de que el Fondo Monetario Internacional ofrezca ayuda para asistencia humanitaria ¿Ha donado el FMI alguna vez a Nicaragua? Nunca Incluso tengo entendido que el FMI es el coordinador mundial para impedir que organismos financieros multilaterales otorguen nuevos préstamos a Nicaragua El coronavirus ha impactado fuertemente en las principales potencias mundiales por lo cual los mandatarios deberán asistir a la población y no quedarse de brazos cruzados Willy Narváez a Acción 10 A continuación vamos a ver en pantalla la cifra real en el mundo de cómo están los casos de coronavirus son 4.437.183 casos los que ya se reportan a nivel mundial de estas 19.625 personas que han fallecido 113.888 personas que se han recuperado y esto se reporta ya en 199 países en Nicaragua las autoridades mantienen de que son dos casos los que han sido confirmados ya por coronavirus y están 6 sospechosos los cuales pues seguimos siempre pendiente de los datos actualizados por el Ministerio de Salud vamos a hacer un breve corte comercial y regresamos con más ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana qué bueno que pueda continuar con nosotros en Chinandega hay negocios cerrados una poca circulación de personas y el transporte en crisis este es un poco el contexto que vive en esta ciudad ante la amenaza de un brote de coronavirus veamos el reporte de Katia Reyes el departamento de Chinandega se debate entre una autocuarentena y la necesidad de subsistir a pesar de que las instituciones del estado no han brindado comunicados acerca de suspensión de actividades hay sectores concretos donde se han tomado medidas desde el fin de semana el taxista Douglas Delgado prefiere permanecer estacionado en espera de pasajeros para no malgastar el poco combustible que tiene ante la escasez de usuarios baja, baja le entrego menos el patrón porque no hay circulantes no hay pasajeros no hay me quedan 100, 150 y trabajo todo el día al transporte interurbano no le va mejor Einer Rocha comenta que la cantidad de usuarios ha disminuido notablemente pero ellos continúan trabajando utilizando medidas de higiene desde que comenzó eso pues el coronavirus pues dicen ya la gente pues ha dejado de estar subiéndose frecuentemente nuestro patrón nosotros pues nos ha dado alcohol en gel jabón cloro con agua y aceite para lavar los tubos timón guantes y mascarilla un importante número de negocios en la ciudad están cerrados hasta nuevo aviso al acercarse la temporada de la semana mayor muchos establecimientos adquirieron mercadería de verano las que podrían quedarse expuestas ante la amenaza a la salud que enfrenta la zona los productos que si son cotizados desde semanas atrás son los insumos médicos como mascarillas guantes y alcohol gel en las farmacias estos artículos están escasos y vendiéndose a un alto costo sobre todo el alcohol gel 360 ml lo estamos dando en 190 muchas personas creen que nosotros como farmacia le estamos subiendo a los precios y no es así sino debido a que no hay tanta producción entonces cuando entran ya entran con un costo más elevado aunque el ministerio de educación no suspendió las clases en ninguna modalidad los centros de estudios no son los más concurridos los alumnos permanecen en sus casas por el temor de adquirir el virus solamente el 4% de los estudiantes del colegio privado San Luis Beltrán asisten a clases presenciales de un total de 900 alumnos la situación no cambia en el instituto público Tomás Ruiz Romero se calcula que solo la tercera parte de la población estudiantil está llegando a las aulas por eso del virus deberían de estar mejor encerrados ahí cada quien en sus casas porque nadie se va a preocupar por nadie somos nosotros quienes debemos de hablar por nuestro pibes y como viste la afluencia de estudiantes allá adentro hoy no hay no hay los que están andando de vago nada más en el sistema penitenciario las visitas son normales solo algunas personas ingresan usando tapabocas como suele pasar en este tipo de coberturas nos encontramos con la hostilidad de funcionarios del penal quienes intentan evitar que se capten imágenes en los alrededores en la vía pública no puede estar tomando fotos y peormente controlándole el personal ahí ahí no disculpa ¿cómo así? no es que no entienda si no me puede estar controlando el personal le entra y sale usted está tomando fotos no yo estoy tomando fotos de acá donde está ingresando la gente han restringido las visitas no tenemos por qué no van a comer los presos entonces todas las visitas están normales no puede estar tomando fotos la comunidad católica en el departamento de Chinandega están participando de una novena extraordinaria así lo explicó Carol Munguía quien decidió no recibirnos dentro de su casa ya que se ha autoaislado pero desde mi casa he improvisado quiero contarte que he improvisado este altar doméstico para pedirle y sumarme a las intersecciones que se están haciendo a diario desde el 21 de marzo y desde la basílica menor donde se encuentra el trono de la Virgen de Concepción donde estamos haciendo rogativa los católicos marianos para que pueda detenerse la pandemia del coronavirus para Acción 10 Katia Reyes al menos 60 trabajadores de una zona franca de Tipitapa denuncian que este martes fueron notificados de su despido alegando según los quejosos la crisis sanitaria y económica debido a la pandemia del coronavirus Danilo Muñoz nos amplía 60 trabajadores de la empresa UDN Zona Franca Tipitapa Trocartón Nicaragua S.A. fueron despedidos injustamente la tarde de este martes supuestamente por el virus COVID-19 que llegó a Nicaragua la empresa UDN no ha parado de cancelar a cientos de trabajadores tipitapeños ellos corren ellos corren porque dicen que está el problema de la peste pues en todo el mundo y nosotros le dijimos pues que porque los cancelaban ellos no les daban justificación nosotros era solamente un recorte otras empresas si ustedes se dan cuenta otras empresas están mandando a descansar con goces de salario y estas personas de la UDN de la empresa los están despediendo de puro gusto yo soy uno de los afectados que tengo cuatro hijos tengo dos niños que toman leche y me mandan sin goces de salario y no han cancelado mi contrato los trabajadores que fueron despedidos hoy asistirán al Ministerio del Trabajo a presentar una demanda a la empresa UDN que nos canceló injustamente estamos que manden al Ministerio del Trabajo a investigar lo que está haciendo ese plan que está corriendo mucha gente injusta de la noche de la mañana ese vino de día y él solo vino a correr los casos del COVID-19 es preocupante en nuestro país ya que Ciudadanos en la calle sin trabajo ante esta situación que atraviesa Nicaragua la población espera el respaldo del Presidente de la República hacer un llamado a los grandes empresarios para Acción 10 Danilo Muñoz según el Procurador Laboral José Antonio López todo empresario que no cumpla con las normas higiénicas sanitarias en tiempos de pandemia podría ser multado económicamente e incluso condenado con hasta cuatro años de cárcel José Abraham Sánchez conversó con el Según el Procurador Laboral del Pueblo doctor José Antonio López todo gerente o empleador que no cumple con las normas higiénicas sanitarias en caso de desastres naturales o pandemias como el coronavirus puede ser sancionado de dos a cuatro años de cárcel o ya sea una multa dependiendo de su salario la ley 618 ley de higiene y seguridad ocupacional es clara en la materia de que debe de cuidarse la salud de los trabajadores por eso esta misma ley te está hablando claramente que existen las comisiones mixtas de higiene y seguridad ocupacional en los centros de trabajo por medio de estas comisiones los sindicatos y los empleadores es que toman las medidas tripartitamente para poder salvaguardar la vida de los trabajadores yo creo pienso de que debe de ser consecuente por ejemplo habían las empresas estas maquilas que habían levantado mandar a los trabajadores esto entonces pues consideramos de que se está preservando el bien más jurídico que protege recordemos que en este caso es la vida y recordate que el estado de Nicaragua cuida, protege y tutela los derechos humanos de los nicaragüenses entonces pienso de que otras empresas más la empresa privada debe los pequeños medianos comerciantes deben de tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la vida de la y los nicaragüenses y sigo insistiendo hacerle el llamado al señor presidente Ortega su esposa llame a los empresarios llame a los demás sectores busquen como una dispensa jurídica y legal en lo que tiene que ver en materia tributaria para buscar cómo enfrentar esta crisis que viene en gran medida nada de esto se cumple en nuestro país por tener un sistema judicial politizado y un gobierno que se resiste a la cuarentena con cámara de Erasmo Hernández José Fran Sánchez Acción 10 es un momento de hacer una breve pausa comercial ya volvemos ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana el partido liberal haciendo eco de las recomendaciones internacionales para combatir el coronavirus decide cancelar sus actividades partidarias y su asistencia al plenario de la asamblea nacional donde este martes intentaron presentar una propuesta económica de ayuda a las familias más necesitadas para enfrentar esta pandemia veamos el siguiente reporte La diputada por el PLC María Fernanda de Alemán informó que dado que no hay orientaciones de la Secretaría de la Asamblea Nacional suspender temporalmente las sesiones a causa de la emergencia de salud que se vive mundialmente la bancada del PLC decidió suspender sus actividades tanto partidarias como en el plenario donde no todos los diputados acatan las medidas de prevención Precisamente recibimos la notificación oficial por parte de la primera Secretaría de la Asamblea Nacional donde nos mandan a presenciarnos para plenario los días martes miércoles y jueves el jueves 26 es el cierre de la primera sesión ordinaria ¿por qué? porque ya prácticamente vamos a delataciones por decirlo de alguna manera con Semana Santa de por medio ¿verdad? pero sin embargo estos tres días hay plenarios hoy están sesionando y esto es un ejemplo más de la demostración por parte de este gobierno de no demostrar ningún tipo de preocupación o darle importancia a la salud de un pueblo cuando todos los países prácticamente la gran parte la gran mayoría de los países y sobre todo en la región nuestra están tomando medidas específicas para la prevención de este virus nosotros como miembros de la bancada del PLC de oposición y basada en las instrucciones que recibimos por parte del Comité Ejecutivo Nacional el día de ayer que se reunió de suspender todas nuestras actividades partidarias y por supuesto incluyendo nuestra participación en la asamblea para no exponer a ningún miembro de nuestra bancada a estar en un lugar cerrado con 92 diputados más el personal de la asamblea y de alguna manera poner nuestras vidas en riesgo la bancada liberal ha dirigido una propuesta a la secretaría de la asamblea para que se tomen acciones como el desembolso del 2% del presupuesto general de la república destinado para el costo de las medidas urgentes de contención del COVID-19 solicitamos que la asamblea proceda a hacer los cambios o las propuestas de leyes necesarias para que nosotros todo lo que tenga que ver con la parte legislativa para que este gobierno tome acciones también parte de las propuestas solicitan el cierre de fronteras la suspensión de clases a nivel nacional prohibir el arribo de cruceros en los puertos de Nicaragua entre otras medidas de contención en Acción 10 Geraldine Domínguez defensores del pueblo temen por la seguridad de los privados de libertad en estos tiempos de coronavirus debido al nacimiento en las prisiones el hacinamiento en la prisión de todo el país José Abraham Sánchez nos amplía celdas que son solo para dos o tres reos ahora más de 20 conviven en situación más insalubre que lo acostumbrado principalmente si son reos políticos según el abogado defensor del pueblo doctor Julio Montenegro los juzgados tenemos una situación nueva que tiene que ver con ocho presos políticos que se les está llevando adelante lo que son las audiencias se pensaba de que posiblemente pues se iban a reducir la cantidad de audiencias en esta semana pero nos encontramos con la situación de que desde lunes a viernes tenemos aproximadamente ocho presos políticos que están siendo objeto de proceso hay una situación que preocupa y fue una denuncia que pusieron algunos de los familiares de los presos políticos de que están en hacinamiento más o menos entre 22 y 25 personas que hay por celda y eso es peligrosísimo urge la presencia de Cruz Roja Internacional en los centros penitenciarios ante la pandemia del coronavirus no se han tomado las medidas dicen que no les han dado mascarilla no les pasan jabón no les pasan agua hay una serie de situaciones que se están generando y que son un potencial peligro sobre todo con la advertencia a nivel mundial de las medidas que deben adoptar los gobiernos se supone que Nicaragua se encuentre en la primera etapa de la pandemia que es la identificación de los afectados ni siquiera nos aproximamos al pico más alto con cámara de Erasno Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 padres de familia deciden junto a la dirección suspender las clases en el Instituto San Rafael del Sur esto para proteger la salud de sus hijos Eric Hurtado nos informa madres de familia con hijos estudiando en el Instituto San Rafael del Sur se reunieron hoy con el subdirector Uberne Bermúdez acordando que están en su derecho de no enviar a los estudiantes a clases como medida de prevención de contagio del coronavirus y que las autoridades del colegio no tomarán ninguna medida contra el alumno nosotros como padres decidimos no mandar a nuestros hijos entonces va el director y el subdirector va a respetar esa decisión que nosotros hemos tomado como padres de familia para prevenir esa enfermedad ¿qué llamados le harían al director a la autoridad de la educación al gobierno en relación a que se deben tomar medidas para prevenir el coronavirus ¿qué llamados le hace usted al gobierno? suspender las clases hasta que haya un nuevo aviso que nuestros hijos estén seguros en nuestra casa y así que no estén viniendo a clase la mayoría de los padres tienen que ser conscientes que no manden a su hijo al colegio va a haber represalia contra los alumnos porque les están tirando sistemático algunos profesores como corresponsal de acción 10 se nos impidió el acceso al instituto según nos dijo el vigilante era orden del director con esta actitud se violenta el ejercicio periodístico y el derecho del pueblo a estar informado ningún padre queremos que nosotros se nos enferme a nuestros hijos le pedimos al director que si o a las autoridades que tomen medidas más extremas mejor dicho a que suspendan las clases porque aquí en casi todos los colegios no hay clases solo en el instituto este virus no es como cualquiera este virus es mortal el recortador vina en acción 10 ¿qué es un estado de calamidad pública? ¿qué implica y cuándo debe un gobierno decretarlo? sobre esto nos habla el abogado constitucionalista y jurista Fanora Bendaño ¿qué se hizo el presidente de la república y por qué la vicepresidenta Rosario Murillo aparece al frente de la pandemia del coronavirus pero solo vía telefónica? es la pregunta de muchos el experto en derecho constitucional doctor Fanora Bendaño nos explica si esto es legal o no ¿eso requiere algún trámite legal o se puede designar así por así? tiene las facultades constitucionales y la ley del poder ejecutivo el presidente de la república por hacerlo así una cosa es lo que limita al presidente de la república según la constitución en el artículo 150 es cuando él se va a ausentar del país y va a delegar la presidencia pero él no está delegando el poder ejecutivo se tiene que asumir que él está funcionando detrás de todo ese equipo de gente legalmente hablando ¿conviene al país declarar estado de emergencia nacional o toque de queda como lo hizo el presidente hondureño? si es necesario cuando ya no se puede controlar a la gente en la calle el toque de queda es un recurso de última instancia en la forma y observación hoy por hoy en Nicaragua no cabe tenemos una eficiencia en las redes con sus debilidades ¿verdad? de la noticia falsa pero no hay más de unos 10 o 12 casos algunos dos o tres positivos que según entiendo yo y algunos otros que están en observación sería complicado determinar un toque de queda en Nicaragua la experiencia más cercana que tenemos de toque de queda un poco precipitada fue en Honduras y ya vimos enormes filas para conseguir combustible vacíos de supermercados y que el estado de una u otra manera el estado hondureño ha tenido como moderar la cosa deben de dirigirse a la nación aunque sea pregrabado la crisis se administra desde casa desde los trabajos desde las instancias de los sectores públicos y privados como decían unos grandes prensadores la paz no es solamente la ausencia de la guerra como también la prudencia no es ausencia de la fe tenemos que administrar bien esto por dos razones importantes primero que somos un país que depende de nuestra economía y nuestra economía agrícola y un poquito industrial y de inversión extranjera es débil por lo tanto tenemos que cuidar las fuentes de trabajo y por otro lado también tenemos que preservar la vida sobre todo de los adultos mayores creo yo que es necesario y le hago un respetuoso llamado al gobierno que su primera medida inmediata debe ser como hizo el gobierno de Cuba suspender por lo menos por un mes las actividades estudiantiles y escolares con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez acción continuamos con acción 10 en la mañana gracias por seguir en la fiel sintonía de acción 10 en la mañana hoy en nuestro segmento debates y soluciones queremos conversar ampliamente sobre la situación del coronavirus en nuestro país hay nuevas acciones por parte del ministerio de salud podría haber un cambio de medida un cambio de manejo de protocolo en cuanto a la prevención y hacer lo mayormente posible para contener el COVID-19 en la medida que se pueda vamos a abordar la temática con dos invitados que ya están con nosotros en esta mañana el doctor Félix Sánchez del hospital La Mascota pediatra neuromólogo bienvenido doctor un placer que nos acompañe y también el doctor Eric Daniel Uriarte él es internista del hospital Vélez País con ambos vamos a abordar esta temática de gran importancia y algo que es de mucha importancia no solo para Nicaragua algo en lo que se está viendo afectado prácticamente en unos 168 países o más y ocupa la atención y hemos visto medidas distintas por distintos gobiernos en cada país y también medidas que ha adoptado la misma población bienvenido muchas gracias un placer que nos acompañe en este caso de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega que han sido un poco cuestionadas nos pueden hablar sobre si hay algunas nuevas acciones nuevas medidas que se vayan a tomar o que ya se están tomando y cómo está preparado el sector salud en los diferentes hospitales sabemos que son 19 centros los que están preparados sin embargo quisiéramos profundizar un poco más en eso en qué nivel de preparación tienen qué medidas están tomando desde los centros para la preparación propia del personal de salud pero también para la información hacia las personas y para cualquier duda que tenga la persona que nos está viendo en este momento acerca del COVID-19 creo que la preparación se ha venido haciendo inclusive desde antes que sucediera este momento en el que estamos viviendo hoy ahorita en marzo estaba más que anunciado desde el gremio médico estamos viendo el comportamiento del COVID-19 desde el 25 30 de diciembre del 2019 para nosotros fue una alarma a nivel del gremio médico cuando aparece una entidad viral en una ciudad con un comportamiento de este estilo en una ciudad que debió haberse manejado de una manera según el virus así que para los ministerios de salud incluyendo el de Nicaragua que ya hemos sufrido eventos como el del H1N1 el reciente pasado con el dengue ha venido una estrategia que creo que nos va a dar chance a lo largo de este momento de la mañana de compartir de todos esos aspectos donde debemos hacer énfasis uno de ellos lo más importante es la llevar un paso adelante llevar un paso adelante tan así que se han venido haciendo diferentes procesos de atención en todos los hospitales es la hora a esta hora mientras nosotros estamos aquí conversando compañeros trabajadores del ministerio de salud andan casualmente en esa parte de la estrategia que decís andan en educación educación si es posible casa a casa a través de los medios de comunicación a través de otros sistemas de facilitar la información para poder llevar lo correcto la información se ha capacitado al personal de salud y a qué número del personal de salud se ha capacitado bienvenido nosotros como decía bien Eric desde enero desde la segunda semana de enero antes de que se declarara el 27 de enero ya una alerta ya cuando el 30 se define que es un evento de importancia mundial y se llama a todos los países a tomar medidas más firmes nosotros hemos comenzado como gremio médico como trabajadores de la salud a hacer las revisiones pertinentes porque hay algo que está claro y lo hemos dicho en cada oportunidad que tenemos de capacitar este virus no se ha terminado de conocer es un agente viral nuevo que mutó se transformó tiene características antigénicas diferentes su vida de contagio tiene particularidades entonces igual su patogenicidad tiene particularidades no hay vacuna no tenemos todavía antiviral dispuesto entonces esto hace que todos nosotros los trabajadores de la salud porque aquí incluyo médicos enfermeras técnicos porque aquí participamos todos por ejemplo el diagnóstico por rayo X es muy importante para establecer la lesión pulmonar y lo hacemos lo hacemos aquí en el INSA con la radiografía básica y cuando es necesario una tomografía y de todo ese personal doctor a qué porcentaje se le ha dado estas capacitaciones estas orientaciones si yo te dijera fueron 5500 te puedo decir porque lo hemos hecho en cada hospital en cada centro de salud lo hemos hecho en línea este sábado por ejemplo si te puedo dar una cifra capacitamos a 200 pediatras de todos los hospitales no solo sobre el coronavirus sobre las neumonías y el tratamiento pero desde enero se comenzaron a dar la charla primero para la caracterización general de lo que es el virus y el desarrollo de la epidemia y a medida que nos venía la información a medida que nos venía la información de OMS de OPS o CDC nosotros íbamos aportando mientras tanto se comenzaron a hacer los primeros protocolos y a finales de enero porque esto es importante se constituye una comisión intersectorial donde está el Ministerio de Salud el Ministerio de Educación el MACFOR está en el Ministerio de Gobernación y todo esto porque como tiene un componente incluso de afectación y relación con la salud animal esto ya se estaba preparando entonces ellos hacen un plan esa comisión interinstitucional una vez que ese plan se elabora se baja a todas las instituciones y a sus diferentes niveles te estoy hablando de una organización de una planificación que no se hace en un día se va bajando poco a poco porque incluso eso tiene que ser revisado con evidencias científicas con recomendaciones por las instituciones sanitarias serias ¿con quiénes se han auxiliado doctores para impartir estas capacitaciones? OPS OMS son los principales ¿verdad? apoyo técnico los hermanos de la República de Cuba médicos y epidemiólogos y todo lo que el CDC también envía es revisado por OPS y es compartido en una comisión que hay en el MISA porque cada protocolo también tiene que adecuarse a la geografía a cómo se organiza la población desde el vista de vista urbano con marcas barrios los que están en los cerros los que están a la orilla de los lagos las concentraciones urbanas mayores el transporte el clima todo eso es importante y lo tienes que caracterizar de tal manera que una vez que se ha definido primero ese plan de respuesta a nivel nacional se hizo un plan de acción y ese plan de acción igual se va bajando ya con tareas muy concretas entonces de esas tareas la más importante y eso está escrito y revisado por todos los epidemiólogos y científicos que han estudiado todas las epidemias y pandemias lo más importante en este momento en la contención es que la población esté bien informada y que le permita tomar sus medidas de protección de su salud entonces aquí hay una gran responsabilidad personal y familiar entonces eso es muy importante entonces luego esto te lleva a la obligación de ir y llegar donde la familia y decirle mira sumate al sistema ¿qué es eso? hombre si conoces a alguien que vino de Panamá de Costa Rica reportarlo al centro de salud que vamos a venir tenga o no tenga sintomatología tenga o no tenga sintomatología se les está contactando incluso lo que hablábamos antes de entrar al CET hay gente que se molesta porque somos los nicaragüenses entonces hay gente que viene de Costa Rica y que viene por puntos ciegos y cuando llegas le preguntan buena ¿cuándo veniste? y ¿quién les dijo? ¿por qué me vienen a buscar? pero tienen que colaborar y debe ser esto una necesidad imperiosa y debe haber solidaridad de todos los sectores en este sentido del que viene de fuera conciencia y responsabilidad comunitaria usted hablaba doctor algo muy importante y es acerca de la información y es que en estas situaciones no se puede evitar el estrés y el mayor estrés quizá lo están sintiendo en este momento los adultos mayores porque se ha demostrado según los datos de diferentes países que han padecido con mayor aves de la epidemia la pandemia que son los más vulnerables pero precisamente para liberarse un poquito de este estrés o estar un poquito más asentado a la realidad de Nicaragua quizá muchos han dicho que hay falta de información por ejemplo en el sentido de cuáles son los hospitales por ejemplo en el sentido de con cuántos ventiladores cuente el ministerio de salud en el caso de un adulto mayor que se vaya a complicar y si yo llego con neumonía y no hay ventiladores simplemente lo que me queda es morirme ¿qué nos pueden decir ustedes al respecto? nuestros hospitales en general en nuestros hospitales en general están ya lo decía el doctor entrenamiento continuo como es algo muy nuevo ayer por ejemplo la actualización del día de ayer ya está circulando hoy con los reforzamientos que teníamos previamente se están haciendo capacitaciones tipo taller se simula la entrada de un paciente para que los procesos se lleven a cabo ¿cómo se va a ejecutar todo? la minimización de todos los problemas que pueden ser en la vida real en cada unidad de salud llámese centro o puesto de salud o hospital regional o hospital de referencia nacional Nicaragua tiene unidades médicas y unidades de cuidados críticos en casi todos los unidades ¿cada unidad de esta cuenta con un número óptimo de ventiladores doctor? fíjate que están definidos para una población y está definido para la cantidad de pacientes programados a enfermarse ese es un número en estadística pero ahorita el mundo está viviendo una situación no esperada ningún país estaba destinado a que más del 60% de sus pobladores sufrieran una infección ¿y de cuánto es ese número aquí doctor? bueno el ministerio de salud nos informa casi a diario por no decirlo diario a las 12 del día tenemos una referencia de ello el MINSA nos está manteniendo un reporte actualmente hay dos casos confirmados yo le hablaba del número de los equipos de los ventiladores para en caso de complicaciones varía dependiendo de las unidades médicas por ejemplo un hospital de los 19 ¿cuántos ventiladores podría tener? mira te voy a explicar en la mascota que es donde yo trabajo nosotros tenemos nosotros tenemos cinco unidades de terapia intensiva ¿ok? tenemos 32 ventiladores dispuestos y aparte una cama de terapia intensiva no solamente ventiladores son monitores bombas de difusión la que requiere el paciente críticamente enfermo o sea el que está en cuidados intensivos entonces la organización ante esta pandemia es definir ¿cuál es la ruta que van a seguir los pacientes? tenemos un área donde incluso ya tenemos destinados los ventiladores que van a estar y si es necesario porque quiero insistir hay que entender que esta epidemia como todas las epidemias son dinámicas y entonces todas las actividades gerenciales administrativas y epidemiológicas deben de ser planificadas en tiempo y espacio no es de golpe no es porque uy 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 viene el ovo viene el ovo corramos saquemos todos los ventiladores entonces dejemos los ventiladores tirados no puede ser o mira enseñame donde están los medicamentos entonces a ver vengan los medicamentos los vamos a sacar y hasta se van a estropear estoy diciendo esto con mucho respeto llamando a aquellas personas que han mostrado desconfianza que tienen que entender que la planificación es en tiempo y espacio usted mencionaba las etapas hay quienes definen 5 etapas la OMS actualmente define 4 etapas nosotros tenemos solo 2 casos entonces no hay circulación comunitaria no hay circulación comunitaria entonces en este momento nosotros tenemos para Managua por ejemplo el hospital alemán ¿por qué? para niños y adultos ahí se crea un área especial con su filtro tenemos ahí el área de hospitalización están todos los equipos de protección tenemos el kit de diagnóstico ahí preparado es falso a propósito de los equipos de protección doctor es falso eso que se han denunciado a través de redes y a nosotros nos han escrito a nuestro whatsapp por ejemplo algunas personas que dicen ser parte del personal de salud de nuestro país y que dicen que les prohíben usar mascarillas y que no se cuenta con todos los equipos de protección no, no, no es totalmente falso mira igual tal vez termino con la idea de lo anterior porque creo que es importante o sea si vos tenés un fenómeno en este caso llámese epidemia vos caracterizas del fenómeno y lo caracterizas en su capacidad de daño en cual puede ser su capacidad de desarrollo en este caso transmisión entonces por eso esas cuatro etapas están digamos determinadas por eso entonces etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 etapa 4 cuando hay una circulación ya incontrolable pues aquí ya que ya los casos andan por todos lados entonces en este momento nosotros solo tenemos dos casos y cuál es la acción más importante del sistema de salud que es la preocupación y una preocupación correcta de la familia nosotros como Ministerio de Salud tenemos una vigilancia intensificada o sea andamos o sea tenemos los sitios donde pueden haber casos sospechosos o que han tenido contacto ya sea de otros países verdad que han estado en otros países y cuando y los dos casos que vinieron importados vean el seguimiento de los contactos con sus pruebas respectivas entonces y lo podemos ver en cualquiera en cualquiera de las experiencias de los países o sea importante ahorita es tratar de identificar los casos y contenerlos contenerlos con una cuarentena que fundamentalmente es responsabilidad de la familia porque el caso grave se queda con nosotros o el caso moderado se queda con nosotros y esto paulatinamente va a ser cuando vengan más casos y lo que se está haciendo en todos los países la cuarentena es una responsabilidad de la familia pero los leves se van a su casa los leves pueden ser manejados en su casa en este momento que está bien por la misma exigencia la misma eso está de acuerdo con el reglamento del ministerio de salud correcto porque si no saturaría te imaginas que tenga aquí como ha pasado en otros lugares saturar y colapsar el sistema de salud entonces se hace un sistema de clasificación primero identificas el caso después de que lo identificas el proceso de muestra lo confirmas y evaluas su grado de severidad entonces nosotros en nuestro protocolo tenemos tres grados de severidad leve moderado y severo si un moderado o un severo se quiere ir a su casa se lo va a permitir el sistema de salud la ley ustedes han escuchado bien la ley no lo obliga a quedarse la responsabilidad nuestra es convencerle apoyarlo tenemos psicólogas tenemos trabajadores sociales o sea nosotros vamos a cuidar la vida de ese paciente y de su familia de pronto si llega alguien pues con un abogado que te reclama que el derecho individual porque vos sabes que hay países que hay un momento en que decretan leyes que establecen mayores pero eso no es la situación de Nicaragua en este momento y por eso yo no quiero especular porque si no van a decir de que nosotros el MISA vamos a encerrar a la gente y no es ese yo le pregunto esto doctor porque alguien casualmente que se identifica como trabajador de la salud me enviaba una parte de de la de la ley en cuanto al control internacional de las enfermedades transmisibles el artículo 23 me enviaba esto y quiero cumplir con preguntárselo nuevamente las personas naturales y jurídicas deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales reglamentarias y toda medida que la autoridad de salud dicte de conformidad con los términos del código sanitario panamericano el reglamento de salud internacional y los convenios internacionales a fin de prevenir la difusión internacional de enfermedades transmisibles dice que las personas naturales y jurídicas deberán cumplir estrictamente las disposiciones en este sentido explíquenos un poco por ejemplo si yo considero que mi situación es leve y no moderada o severa como me están diciendo entonces debe respetar mi opinión y a pesar de lo que dice este reglamento ¿me puedo ir? no, no es que el reglamento faculta al estado a decretar esas disposiciones entonces pero estas disposiciones se han ido dando de acuerdo a la dinámica a los momentos o a las etapas epidemiológicas no hemos llegado a ese momento pero si usted decía no quiero decir de que los vamos a encerrar porque efectivamente en Costa Rica ahorita alguien que incumple la cuarentena va detenido otros lugares tienen multa y ahí están reportando Colombia, Venezuela la gente que viola la cuarentena porque ya está la disposición legal entonces pero igual las disposiciones legales se van aplicando de acuerdo a las etapas epidemiológicas cuando nosotros estemos en una etapa tres o cuatro que esto significa un mayor riesgo entonces en este caso digamos estando ya el virus circulando por todos los barrios por todas las comarcas de Nicaragua entonces ahí la cuarentena debe ser siempre un asunto de conciencia y responsabilidad familiar e individual pero entonces el estado tendrá que intervenir a regulaciones por ejemplo doctor en el caso de la ciudadana que fue enviada a su casa y decían bajo seguimiento en este caso debería de tener en algún futuro o ya un reglamento específico la autoridad del ministerio de salud en coordinación con el ejecutivo estrechamente para que en estos casos no se vaya la persona a su hogar porque representaría un foco de contagio es decir esta persona no va a estar siendo vigilada las 24 horas para garantizar que no va a contagiar a otras personas suponiendo que hubiese tenido el COVID-19 este asunto que se está mencionando bien ahorita lo estamos trayendo a la mesa pero es un asunto que vivimos a diario no solo en este tipo de enfermedad hay otras enfermedades que se contagian por algunos otros métodos y es un tema que raya entre lo legal y el derecho y la autonomía de cada persona por eso donde viene ahorita la recomendación que están haciendo las instituciones internacionales OMS es muy clara en eso lo dijo el lunes el OMS diciendo el aislamiento responsable de cada uno de nosotros por aislamiento responsable hace referencia a que yo tomo conciencia como individuo sea yo una persona que en este momento esté sana o sea yo una persona que esté en riesgo o sea yo una persona que esté enferma mi responsabilidad en este sentido es que si estoy sano procurar mantener esa condición tomando las medidas que están bien claras ahí como deben ejecutarse el que esté en riesgo vamos el paciente 60 años diabético un niño con una enfermedad hematológica una responsabilidad en su seguridad de manera sana el que ya tiene la enfermedad creo que de lógica básica que reconocer que al portar una condición médica expone a su núcleo inmediato llámese familia su entorno laboral y ya no se diga a la nación como tal en otros países creo que hemos visto cuando las personas de manera irresponsable han expuesto a otros la OMS por ello hace énfasis en ese término y bajo ese término incluye ciertos aspectos que parecieran no tener la relevancia y muchos lo toman como así muy banal pero esos aspectos la OMS sigue haciendo énfasis en el cuidado de nuestras manos y nuestras caras usted mencionaba y aquí en Nicaragua doctor debe quedar a la voluntad del paciente sea leve moderado o una situación severa su caso el retirarse de su casa vuelvo a explicar en su momento se aplican leyes entonces que van a ser responsables del ejecutivo incluso de la asamblea nacional porque son de trascendencia porque ahí está también ahí considerando lo que son los derechos individuales entonces en Costa Rica lo decretaron en Venezuela hay un decreto o hay una ley que ya dice miren de ahora en adelante ya no queda bajo la responsabilidad además de esto que le leí debe haber entonces un decreto lo que vos me leíste dice cumplir con las disposiciones las disposiciones las elabora el país en este caso el ejecutivo en un escenario una vez que pasemos a otro escenario en la fase 2 por ejemplo tenemos que avanzar a tomar otras regulaciones yo te puedo decir a que eso que usted está pensando de cuando vas a cerrar esto en su momento se van a dar son etapas necesariamente digamos que deben de ser calculadas porque lo que te explicaba antes si vos decís el lobo el lobo el lobo y comenzás ahorita a correr a hacer cosas te distraes de tu de tu estrategia entonces te desorganizas entonces por eso son los planes con etapas esto no es inventado precisamente usted ha visto porque los mismos Estados Unidos usted ha visto como ellos en un momento se atrasaron un poquito cuando pensaban que no iban a hacer nada y pasó el tiempo yo no voy a cuestionar porque es un asunto de confianza también y de estimaciones nosotros no nosotros desde enero estábamos claros que íbamos a enfrentar una situación difícil y teníamos que preparar los hospitales y las unidades de salud capacitar a los trabajadores de la salud y ese es uno de los principales digamos de manera de enfrentar esto pero realmente la responsabilidad una responsabilidad social usted como pediatra doctor ve adecuado que se estén haciendo llevando con normalidad las clases en un momento como este y que por ejemplo se esté pensando en ejecutar una jornada de alfabetización algo que han criticado por ejemplo la CIDH es adecuado tomando en cuenta que los niños y niñas aunque no son el grupo más vulnerable llegan a casa y pueden transmitir esta pandemia a otros miembros de la familia entre ellos adultos mayores porque se han dicho algunos expertos que si se transmite aunque esté de manera sintomática aunque la probabilidad es menor totalmente de acuerdo eso es verdad de Dios así conocemos muchos virus que hay etapas de portadores se llaman pues son asintomáticos o oligosintomáticos y este ha sido uno de los problemas que nos ha presentado este virus y los niños se presentan de esta manera entonces mira la misma respuesta con responsabilidad te digo va a haber su momento porque en cuanto el virus comience a circular más por mayores comunidades mayor número de casos entonces se tendrán que considerar estas otras medidas pero mira te lo voy a leer lo que dicen lo que dicen los CDC mira los cierres de las escuelas de manera anticipada y por periodo breve de dos semanas probablemente no prevendrán el contagio del coronavirus y provocarán un trastorno significativo de la familia número dos luego dice los CDC dijeron que las recomendaciones sobre los cierres de escuelas están basadas en las investigaciones científicas los informes de otros países sobre el brote y las consultas realizadas con expertos en salud escolar hay que esperar a implementar el cierre de las escuelas hasta el momento indicado cuando la propagación del virus sea mayor en combinación lógicamente con otras medidas de distanciamiento social y así el cierre de las escuelas tendrá un impacto óptimo y te voy a poner un ejemplo Costa Rica Costa Rica creo que fue el 6 de marzo su primer caso lo voy a leer porque no quiero caer en un error entonces cuando Costa Rica entra el 6 de marzo ellos cierran hasta el 15 de marzo o sea el 6 de marzo comienzan los primeros casos sin embargo al 15 de marzo cuando ya tienen 16 casos confirmados y hay circulación mayor cerraron solamente 317 escuelas que eso representó el 7% entonces y cerraron las escuelas donde estaban los casos confirmados ahora sin embargo y hay que reconocerlo porque qué tan dinámico es que el 16 de marzo cuando ya tienen 41 casos o sea pasan fíjate bien de el 15 de marzo con 4 casos ellos pasan el 16 de marzo con 41 casos entonces el 16 de marzo deciden el cierre de todas las escuelas entonces este es un ejemplo de cómo esta decisión tiene que ser evaluada en el tiempo y valorando la expresión de la epidemia entonces te pongo el ejemplo de Estados Unidos y el ejemplo de Costa Rica y en el caso de Estados Unidos pues CDC hace incluso el análisis de los cierres que se hicieron en otros países y hay críticas sobre eso incluso el manejo que se hizo en China sobre el cierre diciendo que Estados Unidos es el nuevo foco en este sentido quisiera quisiera su valoración la valoración de ambos sobre dos aspectos hemos visto un escenario como el de Italia y algunos epidemiólogos que han estado acá han dicho puede pasar eso en Nicaragua no deseamos que pase así lo han expresado textualmente pero puede pasar algunos han dicho también que consideran que por ahora son insuficientes las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud y que deberían de tomarse otras precisamente para no tomarlas cuando ya avancemos a otra fase sino para tomarlas antes de avanzar a otra fase el momento ya está calculado no hemos pasado esa fase o sea no se deben de tomar antes de pasar a otra fase te lo acabo de leer es contraproducente es contraproducente hay muchos elementos incluso fíjate que puede favorecer incluso a la diseminación de la epidemia ¿cómo es así doctor? por ejemplo ahorita con el tema de las dos semanas de Estados Unidos entonces el CDC dice que con estas dos semanas lo que va a favorecer es cuando estos chavalitos regresen nuevamente a clase van a encontrar nuevamente el virus y se va a diseminar más de lo que se estaba diseminando eso es el estimado por dos semanas entonces porque efectivamente porque hay que ser responsable el CDC dice si van a cerrar cierren ocho semanas esa es una responsabilidad pero eso sí háganlo en el tiempo oportuno esa es la recomendación para el cierre de las escuelas ¿cómo ven ustedes las medidas que ha tomado el gobierno de El Salvador son medidas adecuadas son medidas demasiado extremas? en ese caso fíjate que bien lo decíamos al inicio se debe aplicar al contexto de cada quien y el contexto de cada quien es en base a cómo se va comportando el virus en esa localidad en esa región por ejemplo para Nicaragua todavía estamos en una etapa muy primaria del comportamiento del virus me refiero y cuando el clínico hace la clasificación entonces porque es el médico el que hace la clasificación no tanto el paciente en ley moderada crítica y decidimos ingresar al paciente caso positivo el moderado el crítico se debe de ingresar monitorear vigilar asegurarnos que sus condiciones morbidas estén bajo control y que no se deteriore más y que no sea un foco para diseminar la enfermedad ese comportamiento del virus a partir de ahí genera creo lo que ya la mayoría de nosotros conocemos una campana de distribución a partir del día cero de donde empiezan los casos empieza la evolución y la transformación el desarrollo de la enfermedad en esa zona geográfica llámese un municipio una ciudad una nación un pueblo usted decía doctor que hay que ir un paso adelante considera que Nicaragua ha ido un paso adelante comparándola con El Salvador estamos un paso adelante desde el punto de vista que todo el personal paramédico médico asistencial está enterado estamos un paso adelante porque no es que cuando llegue ahora que hago estamos un paso adelante porque ahora cuando aparezcan si llegan a aparecer más ya sabemos qué hacer cómo hacer en qué forma y en qué tiempo por ejemplo doctor quiero preguntarle sobre las visitas casa a casa y esto ha sido criticado y de hecho hay una organización en este sentido política que ha externado ante la OMS una queja por el tema de lo que ellos consideran unas medidas inadecuadas y han criticado fuertemente este tema del casa a casa porque dicen no se han tomado las medidas es decir estas personas pueden ser focos de transmisión quisiéramos su valoración al respecto de su disciplina que es la medicina es decir están preparadas estas personas andan los mecanismos adecuados andan listos para dar un mensaje correcto pero además del mensaje correcto demostrar que están listos y que ellos mismos están tomando las medidas de prevención y cómo valoran esta queja que han externado ante la OMS el personal de salud y las familias los pobladores que se suman a esta visita casa a casa lo primero que deben de estar claros es que deben de estar sanos no van a enfermar como determinan eso ya se me decía pero que es asintomático cuando ellos san sin síntomas respiratorios eso es algo elemental cuando vos solamente tenés dos casos verdad y eso es lo que insisto nosotros estamos evaluando el momento epidemiológico con confianza porque estoy con confianza porque todos los contactos que han tenido estos dos casos han sido estudiados debidamente y algunos están siendo están bajo seguimiento incluso aquellos que tenemos conocimiento que han venido de afuera y que no se han reportado están bajo seguimiento o sea que en un momento tuvimos que abordarlo entonces efectivamente nosotros estamos estamos conscientes porque si a mí porque le pasa me preguntaba a un paciente doctor pero ¿por qué ustedes tienen esa confianza? bueno porque efectivamente nuestro sistema es un sistema que tiene fortaleza y te voy a explicar porque voy a decir pero es que dicen que solo porque están en ese gobierno no es así mira en los años 80 para los que recordamos comenzó la organización comunitaria en nuestro país más fuerte antes no existía número uno número dos se desarrolló un sistema nacional único de salud para atender a toda la población el sistema nacional único de salud surge en 1980 y sustituye a un modelo de salud que era privilegiado para ciertos grupos y además escasos e insuficientes no había en otras palabras ni hospitales ni centros de salud para la mayoría de la población teníamos una mortalidad infantil de 121 por cada mil nacidos vivos una mortandad entonces es una fortaleza porque nuestro sistema de salud es un sistema de salud que es accesible y eso lo reconoce la OPS accesible y además le hemos agregado calidad en el año 2007 no teníamos ni oxígeno y si alguien me quiere cuestionar que me cuestione pero todos los que estudiamos medicina en los años 90 recordamos que no había antibióticos no había oxígeno los hospitales desatendidos entonces la fortaleza es que el sistema de salud en los últimos años se ha fortalecido en la mascota tenemos tomografía tenemos equipos de intervención hacemos trasplantes tenemos un modelo para atender niños con procesos de cáncer que es referencia mundial lo que te quiero decir un modelo de salud porque fíjate bien no estoy hablando solamente de hospitales un modelo de salud donde vos tenés una red comunitaria y eso Jocelyn está escrito en todos los manuales no lo dice este gobierno ni lo digo yo está escrito la participación comunitaria es fundamental para enfrentar estos problemas yo creo que es algo de conciencia verdad y luego si tenés un modelo de salud en donde además tenés centros de salud y hospitales con personal sanitario capacitado y con compromiso vos ves mejores resultados entonces ahorita vos me decís doctor usted está seguro que solo están esos dos casos yo te digo sí porque eso es lo que me pregunta porque yo he visto como ha sido la intervención estas personas que van de casa a casa aunque no tengan síntomas no representan un foco de contaminación potencial porque recordemos aunque no hayan síntomas alguien lo puede transmitir y puede tener el virus por el tiempo de incubación te vuelvo a explicar y eso es lo que muchos se preguntan te vuelvo a explicar si tenemos dos casos esa probabilidad es casi cero es que si vos tenés en este caso detenida la dinámica de la circulación del virus o sea la mayoría de la gente no va a tener cuando comience a circular y hayan mayor número de casos ahí ya no habrían la visita a casa entonces ahorita tenemos dos casos con el núcleo que entraron en contacto lo tenemos bajo un cerco los demás que no estamos incluidos en esos contactos por ejemplo nosotros que no hemos entrado en contacto con esas personas con esos contactos tenemos esta libertad así entonces a mí me convierto yo me convierto en un facilitador ese facilitador llámese el compañero de la calle el de la comunidad el que dirige la cuadra lo que sea otro médico un paramédico el mismo se convierte en uno que también detecta porque tenemos puntos ciegos que han entrado en Nicaragua eso es importante y entonces vino ayer y me dice en mi barrio sucedió Julano que estaba en Honduras ya regresó por donde entró Julano un punto ciegos que ese compañero que en la casa va y le pregunta ¿cómo estás? ¿tenés fiebre? ¿tenés algún síntoma? porque detectando tempranamente a cada miembro a cada caso sospechoso es que podemos contener la situación ¿cómo ven ustedes el tema del cierre de fronteras? algo que se ha pedido igual en su momento va a ser necesario totalmente de acuerdo de hecho ahorita ya tenemos cerrada la frontera con Costa Rica y con Honduras ya de hecho están cerradas esas dos fronteras lo siguen pidiendo pero bueno ya están cerradas en el caso de los que vienen ya sea por vía marítima o vía aérea para que no son de esos países vecinos hay un control estricto de la gente que está llegando y se controla pero igual a la circulación cuando la circulación se incremente y pasamos a otras etapas se tomará la decisión ¿cómo el Ministerio de Salud está viendo el tema con las instancias privadas de salud? por ejemplo también con las clínicas médicas previsionales usted me mencionaba que cuando son casos leves se pueden mandar a su casa ¿están en estrecha coordinación con usted? entendemos que solo el Ministerio de Salud tiene la oportunidad de hacer las pruebas ¿verdad? solamente el Ministerio de Salud no, pero en ese sentido de la coordinación ¿verdad? llega un caso a la previsional ¿cómo lo están coordinando usted? ¿tienen toda esa información inmediatamente le pasa la previsional o la instancia privada al Ministerio de Salud? te voy a dar la información de Managua porque a veces es correcto que puede escuchar números cinco encuentros con los hospitales privados y con todas las previsionales cinco encuentros para presentar el plan de acción y a escuchar sus recomendaciones con el sector privado habría que preguntar para eso cuando queda la duda pero te estoy diciendo cinco encuentros de enero para acá y la semana pasada creo que fue el último encuentro igual se presenta la actualización porque hemos actualizado Carlos no me dejes mentir tres veces el protocolo tuyo de atención clínica el jefe de servicios de salud aunque no esté en cámara el jefe de servicios de salud hemos actualizado tres veces el protocolo con los estudios recientes de nuevos medicamentos con algunas recomendaciones sobre el manejo del choque escéptico entonces hemos ido actualizando lo cual es una recomendación no es por falta de conocimiento porque igual guías y experiencias y evidencias científicas que nos mandan nosotros las incluimos dentro de nuestro protocolo con el sector privado y ellos ya saben ya concreta la respuesta ya saben cuál es la ruta ya saben cuál es la ruta o lo hacemos nosotros o lo hacen ellos acompañados con alguien de nosotros y eso va a llegar hasta el laboratorio de la minsa del ministerio de salud donde tenemos el equipo de y qué pasa con ese paciente que llega ahí mientras tienen los resultados de la prueba ya tienen orientación al igual que todas las unidades del ministerio de salud locales aislados separados del resto no se debe ir a su casa no es que ese paciente no se queda ahí solo espera después se toma la muestra se lleva al hospital de referencia y espera los resultados y después espera los resultados en el hospital sí recuerde que el análisis es clínico el médico asume la responsabilidad sobre el paciente entonces el paciente no es lo mismo que me vea a mí por ejemplo y usted diga mira fíjate que acabo de venir pero al hacer un análisis clínico no tendría un margen de error más amplio que se le practique la prueba la clínica te hace prácticamente la diferencia el paciente que ande sintomático el paciente que tenga enfermedades asociadas es lo que te hace la diferencia es lo que te permite manejar en este momento nosotros manejamos un concepto de caso sospechoso que es aquel paciente que tiene síntomas y tiene nexo epidemiológico ok o sea el nexo epidemiológico es muy importante ya sea si es un caso importado como los dos casos que vinieron entonces se estudian todos los casos y se busca como dice el doctor llegue el examen porque puede ser que él te diga miren no siento ningún malestar y me pasa a mí yo llego y le veo los ojos rojos tiene hiperemia conjuntival que está asociada a los virus o lo escucho que se aclara entonces ya tiene afectación nasal y de pronto le examino una gargantita y se la veo más en rego no es que este es nada este es el polvo porque usted como la gente lo minimiza no no es polvo mucho viento y entonces amanezco gangoso entonces ahí ya en presencia del médico que en este caso está destinado a eso se llama en la parte de la clasificación de trash de establecer efectivamente su condición clínica más el nexo epidemiológico entonces él tiene que esperar el resultado igual lo mismo eso es lo que quiero que aclaremos que aparte de la evaluación clínica no es solamente que nos vamos a quedar con la evaluación clínica siempre si se les hace la prueba si está establecido el nexo epidemiológico si ese es el detalle pero por eso hay que definirlo bien entonces el paciente puede llegar a cualquier hospital con fiebre y dolor de garganta y no tener ningún nexo epidemiológico tendríamos que testear como dicen los norteamericanos tendríamos que realizarle las pruebas entonces en ese caso no se hace la prueba hay que tener un nexo epidemiológico porque igual no puede hacer las cosas desordenadas si usted me dice doctor sería mejor hacer la prueba todos los nicaragüenses te imaginas vos tanto en costo como en capacidad entonces uno se organiza y eso se hace en todo el mundo hay experiencias diferentes por ejemplo China tomó Alemania por ejemplo Alemania y Corea del Sur y Singapur entonces ellos tienen su experiencia incluso eso eso hace variar eso hace variar los indicadores de transmisibilidad porque detectan incluso atacazos asintomáticos háblenos de los grupos de riesgo por ejemplo nos preguntan que si en el caso de los niños son menos vulnerables así es ese es mi campo verdad no perdón tienen se enferman menos la publicación más grande de China hasta ahora habla de un 2.4% puede ser un poco más se enferman menos y tienen una enfermedad clínica más leve más leve eso es así entonces la mayoría de los niños se enferman poco ese estudio de China pero tampoco que sea un virus inofensivo porque veíamos que una un adolescente de 13 años falleció recientemente en un país correcto entonces a eso voy las muertes son despreciables en relación a los de los adultos pero no estamos diciendo eso incluso hay un reporte de un doctor Liu donde hace una revisión de los casos pediátricos en China y él hace ver que efectivamente hay casos moderados que es un caso moderado casos que puede llegar a neumonía no grave la neumonía nosotros la clasificamos como neumonía no complicada o no grave y neumonía complicada o neumonía grave entonces se define pues ya gravedad a ese tipo de neumonía que es el paciente que ya le hace falta oxígeno entonces el paciente sufre afectación pulmonar y no puede oxigenarse entonces la neumonía y en ese caso es reversible puede salvarse un paciente sí sí absolutamente sí te voy a dar datos porque te digo aquí es importante la confianza nosotros en el año 2009 en la mascota estando yo como médico tratante hicimos una champa de clasificación y los pacientes que llegaron no me dejan mentir 15 mil pacientes clasificamos en esa champa entre el mes de junio y octubre del año 2009 durante la pandemia del H1N1 2009 de esos 15 mil pacientes clasificados hospitalizamos 560 de los 560 tuvimos 75 niños graves y nos fallecieron dos si usted me dice ¿por qué se lo sabe de memoria? bueno es un tema de mi investigación y me ha tocado presentarlo en muchos lugares entonces lo ando aquí como que y además que fue lo que yo tuve la oportunidad de compartir con los médicos de la mascota atendiendo a los niños tuvimos dos falleciditos un niño con una coinfección por dengue que es otra cosa que nos preocupa aquí en Nicaragua y por eso estamos la gente dice ¿y ahora por qué estás hablando del dengue? porque la coinfección con dengue también complica más esta enfermedad y si un paciente tiene dengue y le da coronavirus y eso es posible cualquier médico lo puede saber y lo puede decir mucha gente se pregunta si me da coronavirus ¿me puede volver a dar? no hasta ahorita la respuesta se ha visto que es una respuesta bastante efectiva aunque hay alguna duda al respecto según lo que entiendo es que mira en medicina nada está escrito en piedra si hemos dicho que este virus lo estamos terminando de conocer es una verdad entonces por ejemplo se ha visto que este virus alcanza grandes cargas virales eso se puede medir por esta prueba de PCR es la cantidad de virus que alcanza y por eso causa tanto daño o sea primero porque tantos virus lesionan el pulmón directamente eso se llama daño citopático directo pero además de eso estimulan una respuesta inflamatoria que le llaman tormenta de citoquina que despliega por esas sustancias que destruyen a nuestros propios alveolos y a nuestros propios bronquios y bronquiolos entonces se ha visto que con este virus se prolonga más que en otros virus entonces eso ya lo hace un problema sin embargo verdad esto te digo lo que estás hablando de la adquisición de respuesta inmune efectiva los primeros los primeros reportes dicen que sí entonces ahora hay individuos que tienen propiedad inmunológica diferentes habría que ver igual de edad si tiene alguna coinfección perdón alguna comorbilidad o sea alguna enfermedad crónica agregada habría que ver si que tanto tiempo pasó enfermo porque se ha visto que el aclaramiento viral igual es lento y muchas veces la capacidad de alcanzar nuevamente su estado inmunológico es lento en el dengue nos pasa usted sufre dengue y a las dos semanas tenés otra neumonía tenés una neumonía una diarrea tenés una otitis ¿por qué? porque el sistema inmunológico por decirlo se desgastó entonces esto lógicamente que pasa con este virus entonces habría que hacer estudios más prolongados para estar clarísimo si la respuesta inmune va a ser una respuesta digamos para largo tiempo ¿en cuánto tiempo se cura un paciente y cuándo un caso es leve que puede ser enviado a su casa hasta el momento con el protocolo y la legislación actual que no se ha hecho un reglamento específico si el paciente fue ese caso positivo confirmado por un estudio de laboratorio según los protocolos diagnósticos entonces la clínica es lo que te hace la diferencia leve moderado o crítico todos por sí dan fiebre ¿qué es lo que lo hace más grave? el estado basal del paciente los pacientes que son diabéticos hipertensos obesos fumadores padecen de alguna otra condición o les obliga a tomar medicamentos como aquel paciente que fue trasplantado en algún momento y usa alguno de esos productos lo hace más vulnerable entonces el comportamiento ha sido muy diferente hay estudios que han demostrado que hay pacientes con cuadro clínico que mostraron evidencia de mejoría en 7 u 8 días hay evidencia clínica hay reportes estudios pero cuánto tiempo debe estar aislado un paciente que da positivo a coronavirus durante dos semanas un promedio de 10-12 días pero se ha extendido hasta 14 días las dos semanas porque se identifica que después de las 14 días de haber adquirido ya en su sistema no está el virus tan expuesto pero ahí puedo aportar algo más yo explicaba que la reporte inmunológica es variable entonces en el caso de la influenza porque mucho de lo que hemos estudiado de influenza y otro virus lo estamos digamos observando en este coronavirus entonces los pacientes que han estado sumamente graves ellos tardan en eliminar el virus ok lo que normalmente pudiera ser para un paciente con sus defensas normales con su se llama un paciente inmunocompetente sano que puede ser 7 a 10 días aquel paciente que sufrió una neumonía muy fuerte que te estaba diciendo que su sistema inmune o estaba débil o el virus lo debilitó porque te estaba comentando usted me preguntaba sobre la mortalidad de los mayores de 65 años que reporte que van desde 15 hasta el 20% o si claro uno de cada 5 en algunos casos alto pero que pasa significa suponerle que fuera lo más alto el 20% hay un 80% que no son mayores de 65 años o sea que son pacientes de menores de edad claro mayores de 40 la mayoría si vos ves el reporte y muchos de ellos con enfermedades crónicas bueno aclaro como he dicho quiero acotar el paciente que sufre una enfermedad grave que estuvo en ventilador hay pacientes que han estado hasta 3 semanas en ventilador igual nosotros aquí lo tuvimos en la época de influenza ya te demostré que no se nos murieron lo manejamos porque el principio del manejo de la neumonía y de la lesión pulmonar en términos de terapia intensiva de soporte es similar al resto de las enfermedades claro cuando un virus o una bacteria ya conocida tiene mayor patogenicidad como la bacteria gran negativa sabemos que tenemos mayor riesgo de mortalidad a partir de la sintomatología inicial y de que el paciente llega y es confirmado el diagnóstico de coronavirus ¿cuánto tiempo después se puede integrar a su vida normal? 14 días 14 días es lo que está establecido pero en el paciente grave lo valoramos nosotros y la recomendación es y en un futuro pues ya lo estamos revisando poder hacer un control del virus en el paciente grave no en todo ok entonces suponete que es un viejito como yo 70 años digamos un viejito que está y pasó dos semanas de ventilador lo saco del ventilador y todavía se huela dos semanas más en el hospital está dos semanas más con nosotros ¿qué sucede? a ese paciente si yo quiero estar seguro que ya aclaró una alternativa es hacerle nuevamente la prueba y ver si ya no tiene virus y así yo confirmo entonces eso lo hicimos en el influenza eso lo hicimos en el influenza en el 2009 nosotros tuvimos casos de niños con leucemia con cáncer incluso con dengue ella falleció pero tuvimos otros cuatro varios casos de dengue seis casos de dengue en mi acuerdo ¿qué tanto sabe el ministerio de salud de Nicaragua y los médicos que han sido capacitados en este tema sobre el tratamiento anunciado por ejemplo por Estados Unidos y los estudios en cuanto a la citromicina y otros fármacos? sí estamos al tanto de eso incluso antes que esto apareciera ya en el 2008 2004 se hablaba de antimalárico por ejemplo para este tipo de condiciones la verdad es que la condición del paciente va en base a su morbilidad asociada entonces las condiciones más graves se presentan en los pacientes que tienen una enfermedad de base que se descompensa entonces tenemos lo han descrito ahí diabéticos con trastorno de sotoacidosis con falla renal aguda y donde viene la importancia de aplicar terapia a esas patologías como tal el manejo de la falla respiratoria o la falla del sistema pulmonar que se agregan patógenos el paciente enfermo por coronavirus se le agregan patógenos a la vía pulmonaria entonces tienen un tipo de neumonía mixta lo desencadenó este virus que el inmunocomprometió le lesionó la estructura básica del pulmón pero se le asocian patógenos bacterias que terminan deteriorando ahí es donde viene el rol de los antibióticos hasta en ese momento el rol de los otros productos para estabilizar y compensar el sistema la economía total del paciente si eran los estudios que han reportado un buen pronóstico luego de aplicar estos tratamientos te quería contestar sobre lo que Estados Unidos anunció pues su presidente manifestó como él decía ya lo conocemos la propuesta de hidroxicloroquina más acitromicina la hidroxicloroquina aparte de ser un antimalárico de dos años no sé cuántos 30 40 no sé cuántos se descubrieron se estudiaron sus propiedades antiinflamatorias y se usa en lupus eritematoso sistémico lupus discoide nosotros los neumólogos lo ocupamos en neumonitis interticial y en esos casos lo que hace es la regulación regula la respuesta inmunológica para evitar lo que te expliqué del daño inmunológico que causa esa tormenta de citoquina o de liberación exagerada de mediadores inflamatorios entonces pero además se ha visto que la hidroxicloroquina y la cloroquina aumentan el pH de la célula y eso hace que el virus muera entonces tiene doble mecanismo como inmunomodulador y tiene una acción antiviral directa el caso de acitromicina también en este caso él es un antibiótico entonces no es que mata el virus directamente entonces en el caso se ha visto que en algunos casos favorece o disminuye la sobrevivencia del virus pero además sirve como inmunomodulador ¿se podría estar usando como tratamiento específico? ya hay muchos estudios la OMS tiene cuatro protocolos que casualmente se llaman solidaridad cuatro protocolos RENDI-CIVIR que es uno el que se ocupó en los primeros dos casos de Estados Unidos con éxito sin embargo hay que hacer el estudio está en estudio clínico o sea que está en la fase 3 ya pronto para ser aprobado entonces ahí hay mucha expectativa luego está el uso de antirretroviral que nosotros en Nicaragua lo ocupamos para tratar el VIH ¿verdad? entonces ahí tenemos el ritonavir y el liponavir entonces tanto el ritonavir como el liponavir ellos tienen una forma de destruir unas proteínas que tiene el virus del VIH entonces su mecanismo de acción es similar entonces igual son antivirales teniendo mayor digamos mayor capacidad de matar virus el el liponavir el otro ayuda para que aumenten las concentraciones plasmáticas luego tenemos el interferón gamma que también ya lo hemos escuchado y por supuesto el interferón gamma igual que el beta porque se ocupan los dos pero hay estudios ya en China con el interferón gamma 2 y se ha visto lo que él hace es una acción antiviral en hepatitis B en hepatitis C o sea y incluso se ha ocupado hasta en algunos tipos de enfermedades oncológicas entonces esa es otra esperanza y luego la cloroquina que vos mencionabas entonces eso eso que te acabo de mencionar esos cuatro esquemas en ese se llama es un ensayo amplio multicéntrico está participando varios países son los que se están midiendo ahorita en la etapa final para ser aprobados esos son los y aquí en Nicaragua como se está tratando tenemos la cloroquina tenemos el liponavir y el ritonavir tenemos la citromicina y tenemos y eso lo deciden según cada paciente ya el doctor explicaba leve moderado y severo entonces para de acuerdo al grado de severidad aplicar un protocolo de ponerle solamente cloroquina en el paciente críticamente enfermo va el combo como dicen los muchachos los residentes van todos y en el leve que se va para su casa le dan el medicamento piénselo al minsa o la previsional en el caso de que el paciente sea asegurado un paciente leve usted lo va a manejar sintomático él va a alcanzar su respuesta inmunológica declaramiento no se le da tratamiento 14 días de cuarentena mantenga una alimentación tomando bastante líquido y acetominofén para el control de la fiebre pero sin tratamiento no pueden surgir complicaciones en ese paciente para nada eso es lo que hablábamos la respuesta inmunológica determina también precisamente los ancianitos como ellos tienen su respuesta inmune un poco digamos disminuida o que les falta ya capacidad para ser eficaz entonces ellos son víctimas de esto el tema es amplio queremos agradecer que nos hayan acompañado pero antes de finalizar quiero hacer una última pregunta y es que algunos sectores acá en el país y lo he visto en redes sociales han dicho que el ministerio de salud a juicio de ello está minimizando este problema y está ocultando dicen ellos la cifra e incluso hasta se dan especulaciones que por ejemplo no están reconociendo los casos públicamente que sospechan que hay más de dos casos y que por esa razón cuando hayan fallecimientos van a decir que es neumonía y que no fue coronavirus ¿cómo responden ustedes a estas personas? yo te voy a responder de la siguiente manera yo le pido a la familia nicaragüense que confíen en el ministerio de salud que confíen en los médicos las enfermeras y trabajadores del ministerio de salud las autoridades del ministerio han cumplido con las recomendaciones que ha hecho OMS OPS tenemos asesores de otros países hermanos que tienen mucha experiencia en el tema enfrentamos el H1N1 aunque a alguna gente no le gusta escucharlo fuimos el país que mejor salió librado del 2009 en el área centroamericana en tanto inmortalidad como en casos enfrentamos la epidemia de dengue de zika chikungunya el dengue el año pasado obligó a los médicos residentes de la mascota y de todos los hospitales de Managua a hacer turno cada tres días o sea sumamente cansados los hospitales llenos hospitalizábamos a todos los pacientitos y pacientes adultos que tenían fiebre eso fue un esfuerzo físico descomunal y lo hicimos comprometido para que no hubieran más muertes por dengue y tuvimos éxito tenemos fortaleza la vigilancia epidemiológica de este país tiene prestigio a nivel internacional igual lo pueden revisar pero yo le digo al pueblo ahí está los que tengan interés en el área de investigación médica lo pueden buscar no es cierto que se están minimizando y que se van a ocultar no es cierto estamos haciendo el mayor esfuerzo mira las unidades territoriales nosotros tenemos unidades territoriales a nivel de cada área de salud hay sectores y la orientación junto con la participación de la gente nuestra de los compañeros que llegan a trabajar en la vista casa a casa es alertar a la gente no es asustarle tranquilo no se asusten las medidas de higiene porque las medidas de higiene son fundamentales no solamente decir me quedo en casa y no hago más nada verdad las medidas de higiene son importantes la responsabilidad que le digo a mi paciente si a tu casa llega alguien tosiendo decirle que se vaya que se vaya a cuidar por responsabilidad entonces no es cierto todos los médicos las enfermeras las unidades de salud estamos conscientes de que este es un problema que amenaza gravemente la salud y la vida de los nicaragüenses entonces yo lo puedo decir como médico y estoy hablando en nombre de todos los hermanos médicos que estamos unidos en este esfuerzo a nivel nacional y que hemos sido capacitados que nos preocupamos porque eso es otra cosa que no hay preocupación claro que nos preocupamos nos preocupamos y nos desvelamos y estamos encima de los problemas de los detalles y mejoramos todos los compañeros que tienen esa preocupación que dan propuestas propositivas las vamos a escuchar así como cuando lleguen yo les recomiendo cuando lleguen bueno ha propuesto la suspensión de clase han propuesto el cierre de fronteras ha propuesto la coordinación con el hombre es que están proponiendo algo ya te creen en este contexto antes de pasar a otra fase no corresponde no corresponde a un plan estratégico no correspondería hacer un plan ordenado a mantener una estrategia si vos querés ganar la guerra mantener esta estrategia no hagas loco y si alguien anda ahí asustado y diciendo que mira que se va a caer el puente que va a venir la lluvia no 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 o sea uno tiene que evaluar la situación de manera objetiva tiempo y espacio cuáles son tus condiciones o sea condiciones particulares como país como sociedad eso lo hemos hecho es a conciencia entonces ahora yo te digo yo respeto porque es cierto respeto y por eso digo que si salen nuevas propuestas está bien las vamos a escuchar cuando lleguen a los encuentros con el ministerio de salud los hospitales privados que los colegas que siempre nos encontramos porque somos del mismo gremio o sea nos conocemos desde chavalos mucho verdad que llegan a sus propuestas y nos vamos a escuchar igual y le volvemos a explicar por ejemplo han hablado doctores sobre el tema del ingreso de cubanos a Nicaragua y que más allá de tener los 14 días en aislamiento social se deberían de tener 40 hay razón para esto tienen razón para los médicos cubanos sino para la persona que viene procedente de cuba de otros países donde hay un foco de transmisión mayores de Nicaragua no tiene justificación la estrategia donde está planificada en base a un contexto científico hay una definición en base a ello de donde se sacó que son 14 porque el OMS dice 14 por el comportamiento por la excreción viral o sea que los 14 días si no presentó síntomas puede te voy a explicar lo de los 40 días con todo respeto al compañerito a la persona que vive el término cuarentena se dio en los años 1300 por una de esas grandes epidemias que tuvo la humanidad y entonces los barcos y precisamente en Italia comenzaron a ser los puros italianos que desde entonces están sufriendo no dejaban que los barcos o sea que nadie bajara de los barcos 40 días o sea llegaban al puerto y pasaban 40 días ese es el término cuarentena entonces en aquel entonces no tenían la posibilidad de conocer el tiempo de excreción viral ni la carga viral no conocían la evolución de las enfermedades hoy a este virus le conocemos hasta los pelos ¿entendés? las puntitas que tiene de coronavirus ya sabemos cuántas coronitas tiene el doctor decía un paso adelante y se me viene a la mente algo que me decían algunas personas si los dos casos que están son importados si se ha puesto en práctica el hecho antes de alejarlo aislamiento social durante los 14 días no tuviéramos caso precisamente pero eso es una utopía ¿ok? ¿por qué? porque esto es una pandemia ya está afectando a todos los países vos introdujiste esta charla porque el virus circula de manera que a veces no puedes controlar ¿entendés? entonces precisamente el momento es como para esperar al ladrón cuando llegue le comienzas a dar y son varios va agarrando uno por uno entonces esa es la lógica por eso es una estrategia científica basada en los principios básicos de la epidemiología planificación organización en tiempo y espacio aplicando la ciencia a tu realidad no vamos a aplicar lo de China para acá ni lo de Italia para acá y eso lo sabe porque es profesional no es lo mismo hacer una casa en Managua que hacerla en Porto Cabeza doctor ¿por qué no decir me preguntan cuáles son los 19 hospitales? ¿son todos? si lo hemos dicho son todos de la cabecera departamental pues comencemos hay Somoto Ocotal Masaya Chinandega León todos los hospitales departamentales y los regionales ahora ¿por qué? porque mira que no estamos engañando a nadie yo te decía que todos estos hospitales departamentales en los últimos años hemos y aquí en Managua usted me decía es el alemán el alemán pero el Belipay tiene su porque el alemán lo mismo es la lógica que ahorita damos poquito a poquito ¿entendés? o sea en el alemán ponele cuando ya tengamos más de seis casos tengamos más de tres niños entonces ok entonces ahora la lógica gradual ese es el plan estratégico un desarrollo de acciones de forma paulatina que te permita concentrar tu esfuerzo se lo volví a preguntar porque al doctor Sáenz le preguntamos acá que cuáles eran sin embargo pues tuvo alguna reserva pero está muy bien que ustedes mencionen que cada hospital regional de cabecera con sus capacidades yo te voy a decir a lo mejor me va a regañar alguien y me va a decir mira nosotros para el 2009 el ejército ya prepara un hospital de campaña vea Carlos Cruz pero no lo estamos haciendo y donde están los 300 pacientes que se están muriendo o sea sería locura y lo estoy diciendo por decirlo Carlos no vayas a decir que yo estoy diciendo que vamos a un hospital de campaña pero aquí el ejército ya está trabajando con el ministerio de salud y el día de mañana porque van a decir porque no hacen un hospital en dos semanas como en China tenemos capacidad de poner más hospitales y incluso de campaña pero con los hospitales que tenemos y yo insisto nosotros confiamos y tal vez nos ven así tan tranquilos relajados en la fortaleza del sistema y el modelo de salud de Nicaragua y que ha sido eficiente que ha sido puesto a prueba y en el 2009 salimos bien el año pasado salimos bien el psique salimos bien el miedo doctor que existe y que exteriorizan a algunas personas es porque hacen un comparativo y dicen nuestro sistema de salud es vulnerable en comparación al de España por ejemplo y a pesar de ser un sistema de salud con mayores alcances está abarrotado está saturado en ese sentido ¿qué mensaje le puede dar a la población ya para finalizar porque eso nos ha acabado de acuerdo es que ese es un concepto equivocado el tener mil hospitales no te hace estar libre de la pandemia y la capacidad que vos puedas tener de detectar casos y de transportarlos oportunamente a las unidades de salud a los casos graves a los casos graves precisamente como usted dijo este plan es un plan que contempla diferentes momentos diferentes acciones y en diferentes sitios entonces nosotros yo estoy seguro que tal vez ojalá que sea que por nosotros vamos del Caribe como hay menos concentración urbana hay menos casos eso está demostrado no es lo mismo vivir en esos apartamentos en China o en Japón no sé dónde China pues que fue donde circuló más rápido porque no se detectó a tiempo y ahí esa gente vive en hacinamiento y eso digamos transporte son hacinamientos el metro el tren las personas tienen un contacto más cercano ahí están las recomendaciones técnicas el distanciamiento va desde donde vos estás por decirte algo en una oficina o en tu casa el que pueda quedarse en casa que mejor se quede en casa qué mensaje le darían en cuanto a eso porque hay una campaña si usted puede quedarse en casa y no tiene que trabajar sí o sí mejor quedarse en casa ¿qué opina de eso? en este contexto en la etapa en la que estamos es hora de tener un buen ánimo de estar informado y actuar proactivo la situación más que quedarse en casa nada me sirve que me quede en casa si no tomo las medidas yo debo integrarme avanzar trabajar aprovechar el día que lleguemos a estar en esa situación de cerrar fronteras cerrar escuelas cerrar institutos ya veremos pero en este momento con guardar las medidas un metro y medio de distancia si voy a toser estornudar lavado apropiado de las manos no es mojarme las manos como muchos se las mojan ni cinco segundos y es importante eso que está diciendo usted porque tampoco es minimizarlo yo les decía antes de entrar al aire que durante el fin de semana nuestro colega Jairo Castillo hizo un recorrido por la laguna de Giloá por ejemplo y había muchas personas y se les preguntaba ¿está tomando medidas? no, ninguna eso no nos va a dar los extremos son malos tampoco hay que minimizarlo hasta ese punto no hay que minimizarlo hay que ser cuidadoso yo creo que ahorita es importante lo que platicábamos con usted antes Jocelyn por ejemplo con tu papá hablarle decirle mira papá el virus no anda volando el virus no salta el virus no va a venir y se va a meter por tu ventana no es así va a ser el individuo o la persona que tiene el virus ya sea asintomático o sintomático el que va a llegar hasta donde tu papá y puede contagiarle ¿verdad? a través de la cuando hablamos estamos expulsando uno habla y expulsa alguna gotita y entonces muchas veces tal vez no tiene ni tos eso que usted mencionaba antes eso es correcto pero hay que explicarle a tu papá mira el lavadito de manos frecuentemente lavar las manías mantener la casa limpia yo le decía voy a terminar yo ayer le decía a una paciente con preocupación doctor pero que barbaridad y esto como lo vamos a hacer mira Leo en los años 60 pues en mi niñez y de algunos teníamos polio teníamos sarampión teníamos tochifladora teníamos difteria eran montón de casos de niños que morían o sea millones de casos en el mundo y entonces nuestras abuelas y nuestras mamás mantenían esas casas limpias yo me acuerdo de la famosa criolina había criolina por todos lados el cloro igual higiene en la casa y cuido de la familia muchas gracias a los dos por habernos acompañado haber compartido esta temática con nosotros acá en Acción 10 en la mañana nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial al regresar mucho más acerca de ese tema que veas acá ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Gracias que bueno que puede continuar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana seguimos hablando acerca de los protocolos de atención a propósito del coronavirus o COVID-19 en nuestro país ya se han registrado dos casos que según el Ministerio de Salud se encuentran controlados y estables y también se han realizado diversas pruebas una cantidad de aproximadamente 5 o 6 personas si no me equivoco y que también están en observación para determinar la atención que estas requieren vamos a seguir hablando acerca de cuáles deberían de ser estos protocolos o cuáles son los protocolos que se están realizando en nuestro país para atender la pandemia ya tenemos a otro experto el doctor Alejandro Lagos máster en seguridad pública que nos acompaña esta mañana bienvenido gracias por estar salud pública muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a ustedes verdad por haberme invitado y aportar pues a la población sobre el tema que está de moda y va a estar así por unos 2 o 3 meses más doctor escuchábamos a los representantes del ministerio de salud explicar un poco cuáles son los protocolos que ellos están aplicando y aseguran estar ejecutando los planes que la organización mundial de la salud le está recomendando en esta etapa ellos aseguraban que la etapa en la que se encuentra la pandemia o la enfermedad en nuestro país no requiere el aislamiento social o la la separación social o no asistir a centros públicos o en momentos de aglomeración de personas el el estado está aplicando realmente las medidas que la OMS recomienda en otros en otros países en otras circunstancias bueno mira este lo cierto es que el distanciamiento social es una estrategia y una herramienta y un arma de contención del coronavirus esto lo sabe Italia esto lo sabe la misma Wuhan China esto lo sabe Francia esto lo sabe España esto lo sabe Alemania y en Latinoamérica precisamente no es por mera coincidencia que que nosotros perdón que los países han tomado estas medidas incluso han llegado hasta declarar toques de queda ha sido obligatorio no salir a la calle precisamente porque el distanciamiento social es el que es el que ha permitido permitido de que la lucha antiepidémica de un mayor sea más contundente más contundente en el sentido de que no haya más casos expliquemos en qué cómo es que funciona el distanciamiento social esto no cura la enfermedad pero sí refuerza los sistemas de salud es lo que hemos leído en algunos protocolos que se han ejecutado tal vez si le explicamos cuál es el funcionamiento la idea de esto bueno mire en realidad que estas son conveniencias conveniencias para el ministerio de salud es que no haya más casos conveniencia para el ministerio de salud es precisamente que no hay un brote es decir que no haya un número de casos de forma espontánea que vayan a colapsar las unidades de salud del ministerio ya hace ratito oíamos a los funcionarios verdad del ministerio decir de que no necesariamente es el alemán nicaragüense sino que son todos los hospitales de Managua los que están destinados a atender el coronavirus entonces el distanciamiento social en que consiste bueno que nosotros no tengamos contacto directo con una persona tosedora una persona mocosa una persona que anda estornudando a cada rato y que con eso nosotros aumentemos el riesgo de que una de esas pulverizaciones de esas eyecciones de moco o de saliva pues venga el coronavirus porque sea un paciente asintomático y nuestras defensas no respondan como respondió este que era portador sano o un portador asintomático y que nosotros en nuestra casa pues lógicamente transmitamos a todo el núcleo familiar y como consecuencia pues tendremos que ir a la unidad de salud y con esto tensionaríamos los servicios de salud los servicios de emergencia y esta es principalmente la estrategia pues del distanciamiento social o el distanciamiento seguro el distanciamiento social el auto aislamiento verdad la persona en su casa el distanciamiento seguro es estar entre una persona y otra tocedora o otra productora de saliva o de moco verdad de más de un metro ahora la OPS está diciendo más de un metro un metro un metro veinte un metro cuarenta entre más retirado es más seguro es una medida extrema el iniciar con este distanciamiento social en estos momentos en nuestro país le voy a decir una cosa yo tuve la oportunidad de agarrar una colita de lo que estuvieron hablando los médicos verdad y en realidad si usted analiza el el dinero que ocupa el estado per cápita en cuentos de salud nosotros estamos bien abajo el Ministerio de Salud está apostando de que tiene la capacidad suficiente de infraestructura y de recursos humanos para hacerle frente aunque seamos aunque fuéramos tres millones de habitantes aunque fuéramos dos millones de habitantes no aguantaría una avalancha de unas 500 personas con tos extremas y como hay viejos también y hay niños esto que decía el pediatra no que la influenza que el H1N1 es cierto hemos tenido virosis que han afectado a mucha gente y ha puesto en duda ha puesto en entredicho la capacidad de la mascota que es principalmente a niños que los hemos visto abarrotados los hemos visto niños por aquí niños por allá niños por fuera de los ambientes normales que tienen internamiento los hospitales pediátricos ahora quiero citar actualmente lo que decían a estos médicos que comparecieron anteriormente les preguntan por qué tienen esa excesiva confianza con respecto al manejo del coronavirus y respondí se respondió el mismo dice porque tenemos fortaleza calidad y la salud accesible lo reconoce la OPS en los años 90 no habían antibióticos ni oxígeno dice pues prácticamente dijo que el modelo de los años 90 fue completamente pésimo y en los últimos años se ha fortalecido en realidad de verdad solo que no vayan uno a las unidades de salud a las emergencias a las consultas externas es que podría afirmar esa cosa yo verdad esas expresiones pues si nosotros nosotros tenemos nosotros tenemos este tenemos recetas médicas de personas que van a las unidades de salud de cosas tan sencillas que deben de estar en la lista básica de medicamentos en la lista esencial de medicamentos que debería tener un sistema de salud y no la hay o sea a veces a veces tenemos que defender la camiseta de la que estamos jugando verdad hay que ser hay que ser un poco más serio en esto verdad no hay que llegar con estas espectacularidades que tenemos unos servicios de salud pues envidiable eso 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 no lo han ni afirmado los italianos los españoles la gente que tiene ingresos per cápita perdón este que ponen recursos per cápita elevadísimo hasta ahí sale en las notas hasta 3 mil dólares per cápita verdad por cabeza de habitantes y aquí en Nicaragua que estamos en 500 y pico verdad bien bajo pues bien bajo comparado con otros pues creo que afirmar de que estamos nosotros con una potencia y estamos esperando el coronavirus que venga porque tenemos unos servicios de salud bárbaro ese pues yo diría que se exageró un poco se exageró bastante creo yo decir eso y quizás esto está justificando que no cerremos fronteras quizás esto estemos justificando de que no cerremos escuelas quizás en esto estemos exagerando y justificando de que sigamos promoviendo la convivencia verdad en actos multitudinarios de conglomerados de concentración que el mismo gobierno se ha prestado para concentrar gente alrededor de parques acuáticos alrededor de manifestaciones todos eso es incorrecto todo este tipo de manifestación y eso la OPS creo que tarde que temprano o ya lo va a ver lo han de ver regañado de decir hombre como OPS somos asesores somos acompañantes del ministerio de salud una OPS no va a acompañar para haber muerto para haber gente en cuidado intensivo muriendo la OPS debería de reforzar o defender sus criterios sus protocolos sus recomendaciones y no ponernos pues en el plan de que si el gobierno antoradísimente no quiere no quiere cerrar la frontera yo no sé si alguna vez el ministerio de salud ha sacado un video en el cual diga este es mi área de contención en el aeropuerto tenemos este este y este y este recurso este en la frontera norte en la frontera sur y tenemos un equipo como dijo aquí que el ejército también estaba en disposición aquí hay brigadas médicas del ejército que andan en los puntos ciegos viendo a ver a quien identifican o contrario a buscar a quien echan preso a quien se lo mandan al chipote o a la policía creo que hay alguna hay alguna inexactitud o algunas cosas que los funcionarios del ministerio de salud siguen siguen con el mismo modelo de los años 80 y lo digo que siguen porque yo Alejandro Lago trabajé en el 80 fui director del centro de salud conozco como es Miriam mi amigo eterno al doctor Carlos Cruz Lesaje que es el director de servicios de salud pues estaba allá atrás en las cámaras con la oportunidad solo de saludarlo desde que se inauguró el ministerio de salud ahí hombre los servicios de salud cambian los servicios de salud tienen una dinámica de modernización no me puede decir el doctor que antes no había oxígeno no había esto no había el otro es ilógico que el ministerio de salud no vaya poniéndose a la altura de la modernización de equipamientos de electromedicina de técnicas de identificación de bacterias de esto del otro eso es absurdo pero venir y violar o ignorar los protocolos de lucha antiepidémica dictado por la OPS y que han sido reforzados en otros países al grado pues que que me la explicación del MISA porque hay algunos países que ponen toque de queda porque la justificación que ellos expresaban en distintas ocasiones es que no estamos en esta fase de la enfermedad ellos califican en cuatro fases la enfermedad nosotros estamos en la fase 1 y es hasta como en la fase 3 o 4 que se inician con los toques de queda y las cuarentenas para todo el país la pregunta es se debe esperar a que se empiecen a registrar 100 casos 200 casos para iniciar a tomar este tipo de medidas o debería de tomarse alguna medida preventiva porque de momento doctor y reforzando tu pregunta complementando hay dos casos confirmados seis sospechosos según lo divulgado por las autoridades de salud y en su comparecencia el secretario general del MISA el lunes afirmó aquí que se habían realizado aproximadamente 200 200 pruebas a personas sospechosas después del coronavirus mire si mire al doctor Carlos Sáenz el secretario general un poco medio mareadón desinformado creo yo verdad más informado en clínica el pediatra que estaba aquí el neumólogo pero más el discurso político más el discurso político mire en esto a la población hay que hablarle en blanco y negro y que se pueda digerir no es eso de las cuatro fases aquí hay una cuestión del horizonte clínico de la enfermedad que puede ser leve puede ser moderada puede ser medio grave y puede ser grave podría ser eso pues la gente que yo tengo un estornudo bueno pero no ando moqueando y pues si puede ser que sentí un olor que no me agradó y estornude pues porque eso es normal del cuerpo bueno ese es un caso que no voy a ir al centro de salud pero eso en relación al comportamiento clínico de la enfermedad verdad en las personas el otro es el otro el otro catalizador para movilizar al ministerio de salud es el número de casos es decir si yo tengo dos casos con seis contactos pues todavía sigo con los brazos cruzados pero hay una lección que quizá el ministerio de salud aunque dice pues oí yo ahorita le decía nosotros estamos al tanto y estamos alerta hombre si es cierto que están al tanto y a la alerta el doctor el doctor hubiera sido un poco más consecuente cuando estuvo aquí sentado y decía el problema de nosotros es que si viene un pico nos va a colapsar el sistema nosotros estamos tratando de que sea una meseta es decir bueno que si hay dos casos en Managua ahorita como lo hay y hay dos casos en Chinandega porque la frontera verdad norte o en Somoto norte o en Peñablanca en Rivas bueno vamos a reforzar estos puntos y vamos a mantener la contención de casos esporádicos para que nosotros tengamos capacidad de respuesta pero que pasa lo que yo le decía las lecciones aprendidas de Wuhan y Europa y ahora América Latina es que precisamente hay un silencio hay un silencio en el cual el virus mantiene una memoria epidemiológica casi igual si usted mira Honduras si usted mira Costa Rica si usted mira Panamá y ya no se diga Europa los casos vienen dos casos dos tres casos cuatro casos seis casos fíjese que no me lo ha preguntado yo doy consulta a los ancianos gratis en una concentración de un número de ancianos la semana pasada yo atendí tres ancianos con problemas respiratorios no solo artritis y la presión y azúcar pero yo claro me sensibilicé un poco pero ayer martes yo atendí nueve época de gripe esta época de gripe y vamos a ir aumentando el número de casos y que bueno que dice que están duchos en diferenciar hacer diagnóstico clínico de diferenciar entre una gripe normal entre un coronavirus o SARS y el otro el COVID 2 o el COVID 19 pues que bueno eso pero la verdad es que ya el virus está comenzando a posicionarse en la base del pico epidemiológico que va a ser y ahí es donde yo diría no hay que venirse a llenar la boca que Carlos Cruz no me no me vayan a regañar por allá porque dije que no el ejército ya debería estar en el estadio nacional en el antiguo haciendo una covacha enorme para unas 50 camas aquí ya debería estar este el otro el otro hospital de campo hospital de campaña en el otro estadio aquí ya deberíamos de estar con llamando a los párrocos de los barrios diciéndole señor párroco si aquí se arma una epidemia por esta irresponsabilidad de no tomar las medidas de aislamiento distanciamiento social o pues autoaislamiento que el gobierno no lo ha querido hacer nos va a prestar su parroquia para que en el barrio de Taras donde vive el doctor Lago ayude con los médicos porque el minsa va a ser insuficiente dice que hay ¿cuántos? 51 ventiladores hombre si cuando viene la epidemia y en su fase en su expresión máxima de gravedad lo que tiene es diestres respiratorios olvidémonos de que el azúcar se te va a disparar y que va a buscar una máquina pues que te va a poner insulina cada rato pero no aquí el problema que mate es que lo ahoga y el resto pues ya sabemos que entre mayor edad y mayor complicación o enfermedad agregada pues eso te va a poner en un margen casi cerca del hoyo pues casi ya no diría ni de la vela porque ya en el protocolo dice que va de viaje sellado de ahí al hoyo así que yo pienso muchachos de que el ministerio de salud sigue tocando a Dios con las manos sucias me extraña que hay epidemiólogos buenos en el ministerio de salud que quizás no tienen esa libertad de expresarse no tienen esa libertad de autonomía de ejercicio profesional y que puedan decir las cosas como deben de ser perfecto muchísimas gracias doctor por brindarnos sus opiniones y sus recomendaciones con respecto a esta enfermedad sus recomendaciones finales para las personas que están tomando la decisión de tomar sus propias medidas de protección bueno yo sigo felicitando a la población verdad porque a pesar de que no es una cuestión oficial de distanciarse o recluirse o confinarse en su hogar creo que están haciendo un gran trabajo a lo interno pues hay que ya saben el lavado de manos como 20 segundos hay una técnica ahora todo el mundo tiene internet como lavarse las manos verdad con agua con agua y jabón hay que cuidar los ancianos hay que cuidar los ancianos que tienen enfermedades adicionales o concomitantes hay que tener listos su antihipertensivo su medicamento para la diabetes hay que evitar que se les complique de asma de enfermedad respiratoria y los que aún están yendo a trabajar y que se usan medios colectivos de transporte nosotros sabemos pues que ahí hay gente que tose y pues no vamos a andar escondiéndonos es pedirle a los empleadores verdad a sus patrones que pongan dispositivos donde lavarse las manos que mejor que el gel ahora que ahora es un gel comercial que lleva más almidón que alcohol verdad que se pegue en la mano entonces de pedirle que le ponga toallas sanitarias para que se laven vuelven a salir del trabajo al entrar a su casa su señora que les tenga una pana ahí bien y agua y jabón penetrar y si alguien estuvo tosiendo ahí pues que vayan a visitar las unidades de salud muchas gracias al doctor Alejandro por habernos acompañado máster en salud pública vamos a hacer un breve corte comercial ya regresamos ya regresamos con acción 10 en la mañana continuamos con acción 10 en la mañana gracias por continuar con nosotros y es que en el segmento de va interactuar con nosotros a través de nuestra página canal 10 nicaragua vamos a presentarles a continuación los gráficos en cuanto a la participación que tuvieron nuestros invitados el día de ayer vemos en pantalla al doctor José Antonio Yerdis psiquiatra del ministerio de salud 121 mil 839 personas alcanzadas esta entrevista generó 44 mil reproducciones obtuvimos 24 mil 37 interacciones asimismo generó 4 mil 400 comentarios 855 me gusta y fue compartida en 168 ocasiones otro de nuestros invitados fue el epidemiólogo Leonel Arguello con este invitado pues obtuvimos 176 mil 452 personas alcanzadas la entrevista tuvo 57 mil reproducciones asimismo 28 mil 79 interacciones parte pues de la participación de los amigos que nos interactúan con nosotros a través de las redes sociales 1200 me gusta 1100 comentarios y fue compartida esta entrevista en 365 ocasiones le invitamos a que continúe usted interactuando con nosotros a través de nuestra página canal 10 Nicaragua de esta manera yo le doy traslado a michel polanco que nos tiene más información de interés para usted gracias willy nosotros vamos a hablar acerca del turismo y como este está siendo afectado por diversas formas en este caso se encuentra con nosotros Milton Arcia él es empresario turístico nicaragüense quien viene a comentarnos una situación en la que se está viviendo en el sector que él atiende y son los ferries que viajan hasta la paradisíaca isla de Ometepe bienvenido Milton gracias por estar aquí en acción 10 en la mañana si nos comenta rápidamente cuál es la situación que usted como empresario turístico está viviendo en el sector de la interés en el recorrido de bueno en primer lugar pues ya el coronavirus hablaron todos los médicos estamos tomando todas las medidas en los ferries de la medida de sanidad al respecto de el segundo en segundo lugar bueno aquí la nosotros la denuncia que venimos a poner prácticamente aquí es la competencia del estado de la empresa portuaria nacional que ha venido o sea ha venido de años desde que se montó este director de la empresa portuaria ha venido detrás de mí entonces es lamentable pero rosa no ha podido trabajar yo soy un empresario a nivel de transporte acuático soy un empresario más grande que la propia empresa portuaria entonces no es posible pues que quiera que el estado quiera destruir a la empresa privada porque dice que hay una competencia desleal en primer lugar nosotros somos seis empresarios del cual seis empresarios tengo cinco ferries del cual solo dos trabajan han trabajado y otros privados que son los dueños entonces el estado en esta horita hace hace ocho días actualizó seis viajes a dos barcos ferries del estado de Nicaragua uno de la alcaldía de Antagracia de la alcaldía del estado y otro de la empresa portuaria ahora estos dos barcos y junto con estos seis viajes que realizan tienen algún tipo de preferencia para que usted pueda afirmar que ellos están creando la competencia desleal si claro si que ellos no doy el puerto ahí entra el que ellos quieren los vehículos que ellos quieren ellos cobran todos los impuestos que cobran ahí porque prácticamente el 75% de todas las entradas que entran pasan en la mano de la empresa portuaria o sea la empresa portuaria prácticamente es una aduana que está instalada ahí nosotros le pagamos miles de Córdoba diario por atracaje boya servicio portuario entonces logra el tamaño del barco diario le pagamos una cantidad de plata ellos no pagan nada ellos están con combustible subsidiado el galón de combustible ellos se lo dan a 45 Córdoba porque es el valor real del valor de combustible el combustible le cuesta 45 Córdoba el pueblo de Nicaragua no sabe eso 45 Córdoba cuesta ciento y pico oficial pero 45 se lo dan a ellos como se lo dan a los parrales vallegos pues los buses los parrales vallegos se lo dan a 45 pesos el galón ¿a cuánto lo paga usted? todo el resto de impuestos 120 Córdoba el galón ¿y de impuestos cuánto paga? y de impuestos pagamos miles de miles solo imagínense ahorita en los últimos tres meses al INSS le acabamos de pagar casi un millón de Córdoba entonces prácticamente vamos a la quiebra nosotros somos una empresa que prácticamente nos está mandando el Estado a la quiebra con esa competencia a la empresa portuaria en los puertos tanto de la isla como en el puerto de San Jorge ¿cuánto impuesto ustedes le pagan? ¿y cuánto impuesto estarían pagando o están pagando los otros barcos que usted asegura no tienen o tienen preferencia? o sea nosotros pagamos un promedio le pagamos como 200 mil Córdoba mensuales yo mi empresa le paga más de 200 mil Córdoba mensuales a la empresa portuaria la empresa portuaria no paga nada ahora ¿estos impuestos se pagan independientemente haya o no haya circulación de personas? diario se paga diario diario se paga se paga diario entonces es un pago fijo diario entonces la situación es que digamos la portuaria es para administrar puertos internacionales no para puertos nacionales a nivel del mundo existen las empresas portuarias pero son para manejar administrar puertos mientras este señor de la empresa portuaria tiene abandonado Corinto los barcos no llegan ahí porque ese puerto está por caerse entonces los barcos no hay seguridad ahí entonces se ha dedicado a estar haciendo parques solo en los puertos hay parques de niños y los puertos no son para niños los puertos son para es un plantel de trabajo entonces él ha hecho parques haciendo parques y aquí haciendo arruinando a todos nosotros los empresarios aquí el estado tiene que poner carta en el asunto de esto nosotros somos empresarios que no nacimos ayer tengo 40 años y con la experiencia que no la tiene ningún funcionario de los que él tiene de la empresa portuaria que la que tenemos nosotros nosotros tenemos 300 trabajadores estamos andando a la calle todos estos trabajadores todos estamos brincando ahorita ¿por qué? porque acaba de meter hace 8 días a competir el estado contra la empresa privada en la empresa privada como que el gobierno es facilitadora la empresa privada la empresa portuaria no este señor me ha venido persiguiendo a mí de hace 12 años desde que llegó ahí ha usado el poder del gobierno para ultrajarme y prácticamente a mí me sacó de la isla del amor ahí me echaron preso ustedes grabaron todo eso me echó preso de todos los trabajadores casi me echó preso a mí me sacó del malecón de Managua me destruyó todo de ahí me sacó y me sacó el hotel me destruyó el hotel me mandó preso entonces fue la persecución ahora quiere acabarme ya con los barcos con los ferres que es una empresa millonaria son empresas que hay 40 millones de dólares de inversión ahora usted va a tomar algún tipo de medida legal para poder protegerse y proteger también a su empresa claro aquí voy a hacer todo mire yo voy a hacer todo lo que la ley me permite en primer lugar la empresa portaria está confabulada con la dirección general de transporte y autorizar todos estos horarios es una irresponsabilidad porque en primer lugar uno de los barcos de que autorizó es un planón es un planón que es un tanque es un alto riesgo para las personas porque esa es una plana de combustible que tiene cinco pipas cada lado son internos combustibles ahí que transportan gasolina con diésel y esos barcos son altos peligros porque esos transportaban combustible a San Carlos y transportaban combustible a la isla gasolina y diésel esos barcos aunque no estén transportando ahorita pero esos barcos aunque anden así son una bomba de tiempo entonces la gravedad la gravedad es tan grave y aquí yo quiero aprovechar la oportunidad también para hacerle un llamado al 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 general Avilés al jefe del ejército que es el que maneja la naval maneja la naval sabe que yo soy un hombre que sé he construido cinco ferries no tiene ningún profesional del que tiene la empresa portuaria tiene la capacidad mía he construido cinco ferries tenemos maquinaria mejor que la propuesta portuaria y acabar esta empresa significa solo porque al usar la ley del rifle la ley del poder la ley del ejército la ley de la policía la ley del gobierno ultrajarme pero yo no me voy a quedar quieto tenga la absoluta seguridad que yo voy a luchar hasta mi último consecuencia hasta que entregar mi vida porque a mi me han arrastrado me han en que país del mundo meten preso a un empresario lo ultran solo por producir por dar trabajo solo aquí en Nicaragua se mira esto solo aquí en la ley del rifle en la ley del poder ultrajar a un hombre que que lo que hace es solo dar trabajo no le damos no nosotros dañamos a nadie solo dar trabajo y aquí la naval que es la policía de tráfico disculpe la policía de tráfico la naval es irresponsable irresponsable actualizar ese barco ese es un barco tanquero de combustible ustedes han interpuesto algún tipo de queja por ejemplo con la naval o con la misma empresa portuaria acerca de estos barcos que están circulando y que según usted no prestan las condiciones para brindar el servicio de transporte mire este yo soy hombre empresario bien prudente mire pero cuando yo saco la calle lustral el indio nicaragüince usted sabe que nosotros tenemos que denunciar todas las barbaridades que hacen estos funcionarios yo no lo quiero decir porque lo mandaban a veces de emergencia bueno vamos a ponerlo de emergencia porque un barco y así no la estuvieron haciendo ahora ya lo pusieron con horario con horario prácticamente horario adelante de los ferrimillos prácticamente yo ahorita están realizando las gestiones para denunciar este tipo de anomalías en las autoridades competencias ya le mandamos carta al ministro de transporte le mandamos carta a la dirección de transporte le mandamos carta a las organizaciones que lo que son politiqueros yo soy el presidente de la cámara nacional de transporte acuático y yo defiendo mi gremio y yo expongo mi vida por eso me han ultrajado por eso me han hecho todo porque ha denunciado a todos estos funcionarios recuerde que la empresa portuaria ha sido un botín de todos los funcionarios todos los funcionarios que han estado ahí todos estos funcionarios no están en Nicaragua se han ido en Nicaragua se han ido si ustedes me dirán aquel que tuvo la portuaria ese ese juez 150 millones tenía orden de captura aquí aquí acaban de decir que la portuaria hay un desfalco de 2 millones de dólares y ese funcionario de los 2 millones de dólares ese funcionario fue el que me acusó a mí donde ustedes iban a cubrirme a mí ahí a los juzgados es que me acusó de injurias y caluñas ese funcionario que es el segundo del director de transporte era el segundo hoy no sabe uno dice que está preso otro dice que le quitaron las cosas esos 2 millones de dólares ¿qué hace esa contra la orilla general de la república? ¿qué hace ese hijo esa hija del doctor Arnoldo Alemán? ¿qué es lo que está fiscalizando? 2 millones de dólares denunció a ellos mismos y eso es lo que hace mire abandonó la empresa portuaria abandonó la ruta San Carlos Granada esa ruta terminó todos los transportistas 6 transportistas que habían entre San Carlos Granada los acabó los fracasó los dejó ahorita fracasaron ellos y ahora quiere meter los barcos a San Jorge en Moyogal para acabarnos a nosotros pero antes de acabarnos los barcos tienen que acabar con mi vida antes de que acaben los barcos tienen que acabar con mi vida tanto el estado como ese funcionario y yo le digo mire discúlpeme porque yo tengo bastante que denunciar porque yo apenas estoy comenzando apenas estoy comenzando aquí es irresponsabilidad del del Ministerio de Transporte actualizar un banco pipa de combustible que la naval el pueblo de Nicaragua no sabe que cosa que cosa es la naval todo el mundo dice la naval la naval es la policía de tráfico el policía de tráfico que nos regula nosotros los transportistas acuáticos entonces que hace esa naval actualizando una pipa de combustible una pipa que andan aplicando cienes de gente este es un tanque de combustible a ver general del ejército desmiéntame a mi si es mentira lo que estoy diciendo vuelven a acusar de injuria y calumnia como me acusaron la vez pasada que me vuelva a acusar que me vuelva a acusar si estoy mintiendo lo que yo estoy diciendo es una gran irresponsabilidad competencia de leal del estado queriendo acabar a un empresario quien está detrás de todo eso después lo vamos a descubrir yo voy a ir tocando yo no me voy a quedar aquí esto comienza pero aquí prácticamente no me han dejado me han dejado trabajar para mi ha sido un partidio para mi ha sido ha sido desde yo tengo 12 años ese barco que me lo quitaron a mi ese malecón yo fui el primero que inicié porque este gobierno no me deja trabajar que soy si yo no le hago daño a nadie me retiré de la política para que no dijeran que era por política me retiré tengo 6 años de retirarme mi madre me exigió y me dijo hijo retiraste de la política lo hice porque el presidente Ortega no me deja trabajar porque el señor Rosario Murillo no me deja trabajar porque me quiere hacer daño porque quiero eso es lo que nosotros creemos yo soy nada más que no le hago daño a nadie tengo 300 trabajadores le acabo de pagar un millón a Lins que me acuse de mentiras me sigan acosando acosado si no pagaba Lins me metían preso si no pagaba entonces como hacemos nosotros señor este se lo vuelvo a hacer este llamado el general de ejércitos que medio nos conocemos es irresponsabilidad va a ser una pipa que va a entrar dando es una responsabilidad del estado que mandara competir a nosotros los privados esto es la pura realidad mire yo aquí le digo este es el comienzo mío tal vez ustedes me gustaría que grabaran esto porque siempre que voy a un canal de televisión tengo ultrajo me ultrajan me mandan a quitar me mandan a meter preso me mandan a confiscar me hacen barbaridades vamos a esperar que va a pasar pero aquí está el comienzo nosotros no vamos a dejar ahí que esos barcos del estado estén compitiendo cuando nosotros los privados es más que ha sido una persecución que me han perseguido a mí ese malecón de Managua gracias a mí es lo que muchísimas gracias don Milton por confiar en nosotros para venir a denunciar estas irregularidades y nosotros le vamos a estar dando el seguimiento acerca de la denuncia que usted podría estar ejerciendo en las autoridades competentes del caso nosotros vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana ya regresamos con Acción 10 en la mañana nos vamos será hasta mañana si Dios lo permite recuerde sí sintonizar Acción 10 mediodía y noche Acción 10